Muy bien gente, ¿qué tal estáis? Volvemos aquí a estar en directo Hoy vamos a echar una partidita, por cierto No he cambiado la información del directo Qué buena, o sea, madre de Dios Un segundito, eh Evil 4 Remake Pasando la historia Muy bien Madre mía, lo siento Ya se me olvidó hasta hacer directos O sea, madre de Dios, he perdido toda la práctica Un segundito, eh Enseguida voy Vale, pues yo creo que ya está Cambiamos Cambiamos todo esto Arte no, Resident Evil 4 Eso es Y ya está, español, hecho Vale, perdonad, perdonad Que vaya forma de empezar El directo Bueno, espero que se escuche todo bien, un segundito que compruebe Sí, parece que se escucha todo bien Así que Eh, como bien veis Eh, debería estar grabando, ¿no? Yo creo que está grabando todo Joder, perdonad, es que he perdido toda la práctica de hacer esto Así que estoy totalmente un poco perdido Pues nada Eh, vamos a jugar a Resident Evil 4 Remake Este juego que Que, bueno, ya sabéis Sobran presentaciones Porque lleva ya una semana y media Que todo el mundo lo juega Pero bueno Eh, lo traigo yo Ahora Y vamos a jugar la segunda pasada, ¿vale? En la que tengo ya Algunas armas Tengo alguna mejora Tengo un poco de dinero Y el objetivo de esta pasada es Además de traer la historia La guía al canal, ¿vale? Como me gusta hacer Eh, es conseguir el lanzacohetes infinito Para pasar en profesional en esto, ¿vale? En profesional la historia después otra vez, ¿vale? Eh, pues eso es lo que he dicho Vamos a empezar la historia Espero que los volúmenes estén guay y todas esas cosas, ¿vale? Pero vamos a cargar Bueno, como veis aquí Eh, bueno, esto no sé por qué Ah, esto es autoguardado, ¿vale? Vale, ya decía yo Porque tengo tres guardados Vale, esta es la primera partida En la que ya he pasado, ¿vale? Y esta es la completada Entonces aquí si cargo esto Debería, eh, profesional No, voy a hacer otra en estándar, ¿vale? Simplemente por Para pasar la historia Para traeros sin demasiadas historias Y vamos a conseguir el lanzacohetes infinito Os dejo con la cinemática Y que aquí te ofrecemos Señor Que la luz de tu gloria Le ilumine hacia el mar Haceme de este condenado Arrastra De la tierra De la tierra Y acoge De la tierra Y en tu sangre De la tierra Dios ¡No! 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 30 de septiembre del 98 Un día que no olvidaré El policía que era murió Y Raccoon City fue destruida Gracias a las armas biológicas de Umbrella Esto es Resident Evil 2 ¿Vale? ¿Para qué os ubiquéis? No pudieron Me pidieron unirme a un programa secreto Del gobierno No tenía otra opción Las pruebas Las misiones Casi me matan Pero al menos pude despejar la mente Si pudiera olvidar lo que pasó El dolor Solo un momento Esta vez Podría ser distinto Debe serlo Aquí la Andaluzada Ahí la guitarrita Buen punteo La verdad Así que dime Yankee ¿Qué te trae a un sitio tan horrible? Porque estamos en medio de la nada Digamos que... ¡Coño! Las gafas Un segundito ¿Puedo poner... No, luego pondré Los subtítulos para que... Por si no escucháis O lo que fuera O quizás... ¿Qué extraño sentido del humor? Te voy a contar un secreto Entre nosotros Ha desaparecido Mucha gente por aquí Y lleva pasando mucho tiempo Le he puesto... Le he puesto así... Quería ver cómo quedaban Las gafas He desbloqueado unas gafas Llevamos una semana Buscando a unos excursionistas Seguro que os morís por ayudarme Pues creo... Que es aquí La naturaleza llama Ahora vuelvo Sí Qué frío ¿Te has bebido el bar entero? ¿Tú fumas? Buena pinta la verdad Qué sitio más tétrico ¿Hay alguien ahí? Pues sí que se está tomando su tiempo ¿Se habrá caído? ¿Y si vas a echar un vistazo? Este lión te sensualiza Y te mata en el intento O sea... Madre mía esas gafas Lo voy a quitar enseguida, tío Hombre, yo en el coche no me quedaría La verdad O sea, con las pintas que tiene el lugar La verdad que tengo que decir que Este remake es el... Para mí, el mejor remake Que se ha hecho jamás O sea, jamás O sea, es una pasada de remake Un juegazo increíble Y si no habéis jugado al original También es un juegazo O sea, increíble Dos personajes ¿Qué pasa? Vale, puedo cambiar En el menú en extra Eso sí A ver Vale, voy a quitar esto Voy a poner ninguno Porque es que parece un flipado De mucho efecto Vale, esto Vale, perfecto Vale, pues yo creo que ya está Ah, sí, joder Ya sabía que tenía algo que cambiar En idioma Subtítulos Sí Eso es No, descriptivos no Tamaño mediano Opacidad A ver Vale, vamos a poner baja La opacidad Sí, blanca está bien Mostrar nombre Ponemos nombre Leon Va, ponemos nombre Venga, para ayudar un poquito Por si, yo que sé Alguien Yo que sé Pues no puede escuchar O lo que fuera Pues eso Para ayudar un poquito Vale, pues con esto Capítulo 1 Vamos allá Estoy un poco Soy un poco obsesivo Con encontrar todo Vale Joder, me acuerdo Cuando empecé este juego O sea Iba cagado aquí Por esta parte Ahora, bueno Ya me sé un poco Vale Aquí tenemos ahí Un animal muerto Ya me sé un poquito Vale Aún y todo Tampoco tengo muchas ventajas Tengo un arma mejorada Una pistola mejorada En el daño Pero tampoco hay mucha ventaja Que digamos, eh Entonces, pues bueno Bueno, aquí estaba acojonado, eh De hecho, tuve que parar aquí Porque estaba ya acojonadito Estaba con los cascos Y se escuchaban todos ruidos Por todos sitios y tal Ahora estoy con los altavoces Es más Evidentemente ¿Hay alguien? Vale, vamos a coger por aquí No, esto no había nada No había nada Todavía creo que no hay nada Importante Por cierto ¿Los documentos se mantienen Entre una y otra? O O bien Vale, aquí está el primer ser Si no me equivoco Hombre, también es un poco siniestro O sea Entras en casa de alguien ¿Sabes? Sin preguntar Te aparece el tío ahí No, no sé Busco a un policía ¿Vino aquí? Y viviremos conmigo ¡S disponer en la campana! Pues no se puede Estoy muy contento Mir wes No se puede A se puede Un minuto Si no me κά cystice Suscríbete No se puede Mal rollito Vale, llave de cazador Por aquí no había más cosas, ¿no? ¿Qué había aquí? Ah, no, la carne y tal Vale Ok, pues vamos directamente Ya a la... Uy, aquí Ah, no, esto es lo del policía, ¿no? Esto es lo del policía La verdad que la ambientación del juego Me gusta mucho más que lo original, ¿eh? Es mucho más terrorífica Esta parte, bah, sufri como un condenado Cuando estuve jugando, madre mía Hay partes que he sufrido bastante, ¿verdad? Voy a probar una cosa En esta vuelta Voy a probar una cosa En el poblado Que he leído por ahí Y no sé si es verdad o no es verdad A ver, supongo que sí No tiene por qué mentir, ¿no? Pero... Vale, ah, mira, fijaros Tengo todas las armas aquí Vale Pero se supone Se supone Que debería tener Los cuchillos infinitos Se supone Creo, ¿eh? O sea, según... A ver, voy a equipar este, por ejemplo Porque conseguí todos los coleccionables Bueno, unos coleccionables en la anterior vuelta Entonces debería tener cuchillo infinito Que la verdad te hace bastante falta aquí, ¿eh? O sea, el cuchillo... Es una putada que se te joda, ¿eh? ¿Qué fue eso? Cero balas ¡Ostras! Que no tengo balas de... De esto ¡Ah! No tengo balas Pues nada, habrá que hacer con la ametralladora O lo que sea No tengo balas de pistola Joder Ya está, ya está, ya está, ya está Vale Ahora hay unos señores arriba Creo que por aquí está el... Mira Ahí se está metiendo Creo que por aquí está el buhonero Si no me equivoco Según leí, se abría aquí Madre mía Ahí está muerto Vale, vale Según parece no se jode el cuchillo, ¿eh? Eso me gusta Eso me gusta Al conseguir esos castellanos metálicos y tal Aquí me parece que... Según leí, o... O dónde era, ¿no? Se supone que por aquí estaba el buhonero al principio Pero bueno, da igual, ¿eh? Que tampoco necesito para nada el buhonero Pero creo que estaba por aquí Espera Aquí tengo algunas cosas ¡Oh! Una hierba Voy a guardar bien las hierbas Porque durante el juego luego se necesitan En varias ocasiones Esto es lo que no me convence, ¿no? Que las cinemáticas ya están grabadas Si os fijáis en la pistola y demás Siempre cambia la misma pistola, ¿no? La suya, aunque tengas otra, ¿no? Eso quiere decir que no está hecho en tiempo real Las cinemáticas Sino que parece como si estuviesen pregrabadas O no sé Nido Aquí Cóndor 1 Aquí Hannigan ¿Situación? La hija del presidente, Aguirucho Está en este pueblo Tal y como esperaba Muy bien Necesito que busques un lago Puede estar por allí Recibido Veré qué encuentro Date prisa Algo les pasa a los aldeanos Mis escoltas Madre mía El trasplandor Hablamos Con permiso Ahí te matas, eh, la verdad O sea, ahí te matas Ah, aquí Esto sería Bueno, no sé si Si no le vi antes O... Pero aquí no estaba, eh Yo creo que... Tengo por aquí Alguna que otra rareza Vale Esto es lo que quiero yo, vale Munición infinita Tengo un millón Tengo un millón Eh, y se... O sea, gasté bastante Porque compré todas las armas Algunas mejoras Un montón de veces Arreglar el cuchillo O sea Debería conseguir el otro millón Igual hacia la mitad del juego Un poco más adelante Vale A ver si conseguimos Vale Y aquí Ah, se está gastando Tienes un ticket ¿Pero por qué? ¿Por qué se está gastando? Se supone que no debería Gastarse, ¿no? Tengo... Uy, va Vale Si tenemos un punto de guardado Por aquí Bueno, ni todo No sé si mejora la potencia O... O... No quiero gastarme dinero Pero... Pero... Aumenta la potencia En dos Aquí está En uno todavía la potencia Cero sesenta Es que no sé si gastar Aquí el ticket O... Tengo esto comprado El de la potencia Aquí ¿Esto qué es? Aumenta la capacidad De munición por dos Puede penetrar Cinco objetivos Aumenta la... No, cadencia Aumenta el índice de críticos Me da que voy a coger el cuchillo Me da la sensación El tiempo es oro, amigo Venga Venga, cojo el cuchillo Venga, vamos a coger el cuchillo Sí Vamos a usar el ticket ¿Quieres esto, forastero? Vale Pero no sé por qué se gasta O sea, no entiendo por qué se gasta No debería gastarse esto, eh Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Ah, mira Aquí tenemos, sí Sí, sí Uno de estos Vale, perfecto Esto es del cast... No, pero del castillo Más adelante Vale, aquí ticket Mapa del pueblo De la isla No, pero bueno Esto ya compraremos un poco más Un poco más tarde Esta es la última arma normal Que me falta por comprar Entonces También cuando tengamos Vale, castillo Bueno, igual compro el castillo ya Ahora, me lo quito Ya está fuera Vale Y la isla ya Ya compraré más Más adelante Y lo vamos a limpiar Eh... Vale No hay un punto de guarda por aquí ¿No? Por si acaso Igual No, solamente es el bueno Sí, esta será la primera vez que aparece Ok Pues no sé por qué se gasta, eh No debería gastarse, la verdad No debería gastarse Ah, aquí tengo un punto de guarda Es verdad Sí, sí Aquí hay un punto de guarda Va, perfecto Perfecto Ya tengo Balas de pistola Vale, voy a salir un momento Porque es que no me explico Por qué no tengo A ver Almacenamiento Cuchillo primario No, este es el del principio Nada Vale Eh, igual este de caza también Me lo saco El de combate Bueno, por ahora no Voy a guardar en un segundito Eh... Voy a guardar aquí Perfecto Vale Eh... Un segundito, por favor Porque no entiendo por qué no tengo Salir Vamos a salir Ya que carga enseguida Voy a salir un segundito Y voy a comprobar el por qué No está activado el cuchillo Es que me da bastante pereza, la verdad, eh O sea Diseños de desafíos Modelos Eh... Aquí Pero Confirmar Un cuchillo forjado con posibilidades infinitas Cuchillo primario Ah, coño Pero es que es un cuchillo diferente Me cago en Y me acabo de gastar un ticket en el otro cuchillo Madre mía Joder Vale, vale, vale Vale Madre mía Estoy... Estoy espabilado yo Estoy espabilado yo Madre mía Espera, igual Saltar a auto guardado Para no usar el ticket ese Joder, es que no voy a usar el ticket Joder Si no voy a usar el cuchillo ¿Esto dónde es? Ah, vale Justo aquí va Saltamos en la cinemática y estamos Tita ahí Vale Ya está Fuera Vale, realmente Aquí no sirve de nada enfrentarse a estos, la verdad No sirve de nada enfrentarse a estos Con lo que igual paso Bueno Digo que paso y luego me enfrento a ellos Ven, ven, ven Ahí estamos Toma, chaval Ok Eh ¿Se ha movido? No, no se ha movido No se ha movido Vale Cogemos la plantita y nos vamos Es que no quiero gastar el ticket Que me costó 40 de estas Esmeraldas o no sé qué Bueno, ya sabéis Estas cosillas Para carjear Por cosas especiales Vale, entonces aquí tenemos al bonero Bienvenido Me han entrado productos nuevos, amigo Cojo esto Cojo esto Perfecto, me quedo a cero Y... Y ya está, ¿no? Por ahora Vender Mejorar Vale, no tengo gastado aquí Vale, no tengo gastado Perfecto, no tengo gastado Pues cojo el otro cuchillo Y ya está Que es infinito Es que si no es un coñazo, ¿eh? O sea, es que... Además que luego gastas un montón de pasta ahí arreglando Y... Nada, nada No me gusta No me gusta Vale, ya estamos donde antes, ¿eh? Ya estamos donde antes No ha pasado nada aquí Vale Entonces Este se supone que Ahí A ver Ocupa tres espacios Con infinitas posibilidades Eso es Entonces aquí Voy a meter Almacenar esto Almaceno Esto Y este lo pongo Aquí bien ordenadito Vale Las balas de pistola Lo voy a poner por aquí Las hierbas Aquí Vale Perfecto Pues ya está Pues ya está Y ahora sí guardamos Partida dos A ver Vale Pero los guardaos Te pone Que tengo 85 Claro Esto es de anterior partida Pero Pero no tengo 85 guardaos O sea En esta es la primera Te cuenta Bueno, no sé Vamos a coger todo lo que haya por aquí Que nos vendrá bien todas las balas No andamos sobrados No andamos sobrados de balas Vamos Vamos Vale A ver si me da un poco de pasta Eh, eh Quieto, quieto Quieto Eh, que me ha gastado el cuchillo Pero por qué me ha gastado el cuchillo No entiendo nada O sea No estoy entendiendo nada ¿Alguien entiende algo aquí? O sea ¿Por qué se me ha gastado? Cuchillo imbuido Con infinitas posibilidades ¿Durabilidad? Uno con... ¿Alguien entiende algo aquí? Es que yo Os juro que no estoy entendiendo nada O sea Joder Se me había olvidado No entiendo nada De por qué Eh Espera Aquí había uno, ¿no? Sí Ahí hay uno Ey Tranquilo, hombre Vale Bien Hierbas rojas Esto me gusta Cegadora Balas de pistola Vale Todo perfecto Espero que no haya más cepos Porque al ir corriendo Siempre Te pilla un cepo Así que Lo del cuchillo Sigo sin entenderlo Os juro que no No lo entiendo Vale Aquí Si no me equivoco Lo que pasa Que no sé dónde está La campana Ahí está la campana No, esa será la campana Es que si la es a la campana Si no me equivoco Entran directamente Bueno No lo sé Se supone que sí Pero Pero no lo sé Así que bueno Eh ¿Qué tal estáis? Vamos Hola Venga, venga, venga Vamos Oh Ostras Por detrás Eh Quieto, quieto, quieto 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 Tranquilos Mierda Oh, a los dos Ah, no Joder También tengo el chaleco Como venga alguien por detrás Ala, ahí viene Venga, vamos Odio a estos tíos Ey Quieto Ay A ver, a ver Eh Igual una Una granada aquí Vendrá Que te caras Yuhu No Que quiero matarle Que no Que quiero matarle Hombre No Lo tenías Si es que lo tenía, tío O no se puede matar Igual con un lanzagranada Sí, pero Igual no se les puede matar Pero ese tío Tenía que dejar un tesero ahí Que servir Que rabia Lo tenía ahí, eh Si veis que mato Con un tiro en la cabeza Con la pistola Es que tengo mejorado el daño Vale De la pistola El Red 9 Es la mejor pistola En cuanto a daño De Del juego Según he comparado ahí Datos Reciente Bill 4 Reciente Bill 4 He identificado la ruta al lago Debería haber un gran molino Hay un camino que va por detrás Un molino Recibido Y ten cuidado Corto Vale, vamos a recoger un poco Todo lo que tenemos por aquí Que hay cositas Como plantitas y demás Que luego nos vendrán Bien Aquí más balas A ver Dentro de esta caseta Me parece que también hay algo Vale, también está la escopeta aquí Que no sé si Si realmente se puede volver a coger O sea, porque ya la tengo La escopeta Pero no sé si se podrá volver a coger A ver Por aquí atrás tengo también Balas Vale, dinero La pasta es esencial, eh O sea, tenemos que intentar gastar Lo menos posible Para tener No, vale Ya me parecía Vale, bueno He gastado una granada Pero bueno Tengo otra, así que Aquí escopeta Perfecto Y salto Ah, no puedo saltar por la ventana Joder Pero si se supone que puedo saltar por la ventana Ah, espera un momentito Que por aquí también Me parece que hay cositas Aquí había eso Una lágrima de estas de índigo Eh, y por aquí nada, ¿no? Pasas a otro tejado Y ya está No sé si te marca Sí, aquí tenemos para abrir un tesoro Mira, aquí tenemos otras dos Vale, aquí tenemos también otra Vale Vamos a ir cogiendo todo Porque necesitamos todo para Para la pasta Ok Aquí no podemos entrar En esta caseta No podemos entrar Hasta un poco más tarde También vamos a intentar cumplir Ah, vamos a intentar Sí, sí, sí Vamos a intentar cumplir también Los requisitos A ver, un segundito Este por aquí ¿Dónde está el otro? Ah, ahí atrás Vale Los requisitos de los desafíos Vamos a intentarlos Vale Aquí no se puede Aquí tampoco Arriba del todo Y esto Esto por ahora no se puede ¿No? Si no me equivoco No, vamos a arribar del todo Primero Vamos a arribar del todo Cogemos esa Y luego ya Luego bajamos Aquí entraremos más tarde Así que tampoco me Me preocupa mucho Aquí arriba No se puede subir Porque luego se caen Las escaleras Ya lo probé Así que No quiero sustos A lo tonto Eh Aquí dentro Me parece que está Aquí Vale Un rubí Lo mejor es dejar Hasta el final de todo No vender las cosas Porque podéis combinar Varios Elementos Vale Podéis combinar Varios elementos Y eso Os va a ayudar A ganar más pasta Entonces Es mejor dejarlo Un poco más para adelante Ok Creo que Hay que ir por aquí ¿No? O Sí Porque todavía no podemos Entrar por ahí O por arriba Igual es por arriba Bueno en esta casita Voy a entrar ya Luego también entramos Pero bueno Ya me lo quito de encima Granada de mano Perfecto Ah por cierto Los documentos No Empiezan todo de nuevo Vale Sí Empiezan Los documentos Todo de nuevo Sí Vale Ok Entonces si no me equivoco Hay que ir para Para arriba O por aquí era No para arriba Sí Yo creo que es para arriba Y luego para abajo Si no me equivoco Vale A ver A ver Pero esto El cuchillo A mí me está mosqueando O sea No No entiendo Por qué no No funciona El cuchillo infinito O sea A no ser que cuando se rompa Se vuelva a Se vuelva a arreglar O algo así O sea Si no Si no Bueno Todavía Yo creo que Aunque no guardemos Todavía Lo voy a matar Sigilosamente A ver A ver si quita Sí Quita Quita Esto Durabilidad El cuchillo Pero por qué No Es que No lo entiendo Vale Vale Pero aquí Si meter jaleo Mejor O mejor No sé si es mejor Porque es que Total Como tengo que disparar Cosas y tal A ver si me acuerdo Dónde está todo Porque es que Hay tantas Tantas historias aquí Vale Vale Esto tampoco se puede abrir Por ahora Pero bueno Tenemos aquí hierbitas Perfecto Nos van a venir Para después Nos van a venir Genial Eh Ahí estamos Vale Esta es la petición Del bubonero Esta es la de Los medallones Eso es Llevamos tres Nos faltan Un par Esto nos va a venir Genial después Para comprar tickets Y armas Y tal Aquí hay una bombita Que voy a desactivar Eso es Vale Por cierto Por cierto Las amarillas Las hierbas amarillas No descartéis Porque una vez Que subís la vida Al máximo Todavía recuperan Más vida O sea Que Que aún y todo Valen para cosas Vale Puedo caerme Desde ahí A ver Ahí va Espérate Que puedo entrar Desde aquí Vale Tengo que entrar ahí ¿Se puede subir? No No se puede subir Desde ahí Vale Voy a entrar Un momento por aquí Hay algún bichejo Por ahí Me parece Mira Ahí está la gente ¿Dónde están? Está ahí abajo Seguro No me quiero meter Tampoco en ese jaleo Porque ahí Ahí va Se me han gastado las malas Uy Quieto Hombre Vale Quieto Que te veo Eh Que Lo he visto en el último momento Siguiente ¿Qué pasa? Ahí va Quieto Quieto Vale Ahí está la vaca Todo tranquila ¿Sabes? O sea No le estresa nada Ok Vamos a recoger Toda la pasta Eso es Aquí tenemos La rueda Perfecto Abrimos Rubí Genial Abrimos esta puerta Que no vale para nada Pero lo abrimos Igualmente Eh Y esta puerta Ah vale Por fuera Sí Voy a recoger Sobre todo En cuanto a balas Para estar un poco Tranquilo ya Quiero estar un poquito Tranquilo Podría haber hecho Al contrario Pero no sabía Que se abría Desde el otro lado De la puerta No me acordaba Así que Vamos por aquí Es que me parece Que hay un rubillo No sé qué Que hay aquí A ver Vale Ahí tenemos Una jarra Ok Nos falta un medallón Si no me equivoco Ah está ahí Donde Vale Al principio Ah coño Si ya lo estoy viendo Ahí está Lo que tengo que comprar Es la culata Para este Para esta arma Es que si no Se me van los disparos Tío Vale Tenemos Ah vale Todavía no podemos Entrar aquí Así que Pasamos Pasamos la puerta Ahora tenemos que abrir La puerta desde arriba Perfecto Pues abrimos Y pasamos Luego las llaves Es importante Que no nos saltemos Las llaves A ver que me acuerde Yo donde estaban Es importantísimo Que no nos saltemos Las llaves Vale Este sitio Es más estresante Después Macho Madre mía Hay un logro Bueno no es logro Sino hay un Un desafío Que es Pasarse esa zona Sin tapiar Las ventanas Así que Vamos a intentar Después hacerlo A ver si conseguimos Hacerlo En cuanto pille un huevo negro También voy a quitarme El de las minas Voy a hacer el trofeo De las minas Bueno trofeo no El desafío Y a ver si Así vamos quitando Y luego bueno El de la magnum Bueno me lo hago enseguida O sea La magnum con la potencia Que tiene Matas enseguida Hay que matar a 5 Me parece Pero vamos Se hace Se hace enseguida Vale Perfecto No tenemos tesoros Por aquí Perfecto Así que Vamos allá Muy bien Que no haya de estos A ver Cepos de estos De oso Ah coño Aquí son los que están En el puente ¿No? Si Wow Me no me acordaba Lo de Batif Madre mía No me jodas Vale Ahora venimos por detrás Si no me equivoco Ah por aquí Ahí Vale Dame dinero hombre Lo que pasa que eso es ¿Para qué los voy a matar? Total Si no No me da No me da dar pasta Mierda He fallado Se han movido ahí He fallado Vale Cuidado con los cepos A ver Que no hayan Por aquí Que aquí les gusta Poner cepos Ok Eh Había algo ahí ¿No? Ah no He visto algo blanco Ahí en el suelo Y no Vale No 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 ¿Dónde estáis? Voy a coger una hierba Si tengo un montón de hierbas Madre mía Chaval Vale Espera 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 Vamos a crear aquí cosas Para vaciar un poco esto Vale A ver Un segundito Soy un poco magnético del orden ¿Vale? Así que No me juzguéis demasiado Eh Voy a poner igual las granadas aquí Para liberar esto Vale Y esto realmente Esto igual lo puedo vender No sé O sea realmente Bueno Es que no sé si es infinito esto Con infinitas posibilidades Son Es que pone infinitas posibilidades O sea No entiendo Bueno No lo sé No lo sé Vamos a Joder Todo el rato mirando cepos tío Y va y caigo Joder 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 Vale Ya está ¿Se ha acabado la tontería o cómo? ¡Coño! ¡Coño! ¡No! La cabrita macho Es que tiene muy mala precisión esto Joder Es que no acierta ni una bala tío Es que La precisión que tiene esto macho ¿Dónde está? Vale A cerrar el cepo ¿No? ¡No! Vale Es que no acierta, eh Es que no acierta Vale Vale, creo que Había una llave por ahí O tengo yo No, no tengo la llave Esta es la llave del cazador Un segundito Voy a buscar una cosa Quiero buscar una cosa No me quiero dejar ni una llave Por el tema del dinero Y no me acuerdo Bueno, a ver Seguramente los encontremos, eh Pero Por si acaso Vale, aquí Ok Planta del tejado Casa del tejado ¿Qué casa es esa? La casa del tejado Me parece que esto no es por aquí todavía No, no tiene pinta de que sea por aquí Vale Vale, seguimos Mientras No tengamos ni una llave por aquí ¡No! ¡Qué co... ¡Madre mía! ¡Qué mala suerte, eh! O sea, te juro ¿Dónde está el tío? ¡Wow! ¡Qué gustico, eh! No soy masoca Pero eso da un gustico O sea, acertar ahí En la... En la bomba Ok, ahí al fondo No hay nada, ¿no? Supongo que no Hemos pasado algo ¿Esto qué es? Te soy inaccesible Vale, inaccesible Ah, vale Inaccesible Vale, esto ya se coge después Vale, pues entramos ya En la casa Para pasar de capítulo Será aquí Cogemos todo Vale, cinco balas de pistola Esto tampoco no se puede abrir Vale, vale Las balas de pistola Siempre son bien ¿Qué es ese ruido? Creo que este es enterado Sí Vale Perfecto Ya vamos avanzando poco a poco No hay nada por aquí, ¿no? Por si acaso Sí Hay un tesoro por aquí ¿Dónde estaba el tesoro? A ver Está justo en la esquina O sea, por aquí a la esquina O está arriba Bueno, da igual A ver, vamos a sacarle Y luego ya... Luego ya miramos Duele, ¿sabes? Me pareció que querías hablar Muy listo, señor Oye, ¿tienes... Tabaco? Es malo para la salud Oh Bueno ¿Puedes desatarme? Joder Otra vez él ¿Quién eres? ¡No te muevas! Estoy infectado Estoy infectado Fin del capítulo Cordero del sacrificio Recibirás nuestro más sagrado cuerpo Esto empieza Ahora Joder Joder Eh, para allá Eh, Yankee ¿Te llamas? Leon No eres muy locuaz Soy Luis Serra Creo que tú y yo Te elegimos mal lugar de vacaciones Eh, para allá Te mueves, me muevo Y estoy muy cansado Y ya veo ¿Qué planeas? Supongo que no es tu primera vez ¿Eh? Ah, tía Que has venido a buscar A alguien Veamos ¿Será Una bella señorita? ¿La has visto? Habla Ahora Vale Les Oí hablar De mover a una señorita ¿Moverla? ¿A dónde? ¿Quién sabe? Pero luego Los vi arrastrando a alguien A la iglesia Mierda Contigo de cuelga Ni pensas Ya 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 Ok Nos cogemos otra vez de control Vale No pasa nada, estaba a buscar ahora Ah, las ratas, ahora tenemos que hacer las ratas He localizado a Aguilucho Parece ser que la tienen prisionera en una iglesia Bien, buenas noticias Me lo dijo un tipo antes Dijo llamarse Luis Serra Me pareció sospechoso Necesito que lo investigues Recibido Condor 1 Veré lo que averigua Mientras tanto, dirígete a la iglesia De acuerdo Ya me tocaba confesarme Condor 1 Corto Vale, cogemos un cuchillito por aquí Puedo, puedo escuderme Vamos a ir un poco con sigilo aquí Vale, otro cuchillo No hay cosas por aquí, ¿no? No, todavía no Vale Ven aquí, hombre ¡Vamos, muérete, hombre! Vale Hay que matar a ratas también Ven aquí Cabe en la leche Ahí, uno Vale Creo que aquí había otra Si no me equivoco Ahí, ahí está la otra Dos Perfecto Muy bien Recogemos todo por aquí Pero aquí había un... Ah, vale No era ahí Era aquí Vale Ahí, un tesoro Un zafiro Perfecto Perfecto Aquí hay más enemigos Ven aquí Ven aquí Perfecto Vale Espera, el tercero está aquí, ¿no? No está por aquí La rata ¡Ey! Ven aquí Me cago en la leche Que no le pillo Vale, ya está Completada Perfecto Vale Abrimos esto Y damos la vuelta Por el otro lado Y listo A ver si me voy acordando De todo Sin... Sin demasiado problema Así Vamos un poco ágiles ¡No! Vale Ah, está ordenadito Bien, bien Está ordenadito A eso me gusta Vale Creo que esto es... Ah, vale Que no tengo suficiente sitio Joder Ni para las balas Vale, vale Aquí hay que hacer Limpia, ¿eh? Hay que hacer limpia Lo primero Esto Eh... Descartar Sí Quiero descartar Vale Entonces Las balas Dardos metálicos Para la pistola Dardos pueden ser recuperados Ah, sí Esto es para recuperar Vale No sé dónde limpiar la cosa La verdad Eh... Oye, por cierto Yo tenía más balas de Magnum ¿Dónde están las balas de Magnum? Joder Está un poco complicado aquí Para... Voy a hacer una cosa Voy a crear Voy a mezclar esto con esto Vale Recupero esto Vale, vamos a hacer algo así Cojo la hierba Vale, esto no puedo abrir por ahora Vale, perfecto Y abrimos esto Ya vendo cosas ahí al... Al tipo Por supuesto A ver, el cuchillo Repararme Ah, es que hay... Oh, vale, vale, vale Es que hay que pasar el ticket Ahí, ahí, vale Vale, durabilidad completo Y ahora se puede subir la potencia Vale, vale, vale Esto es otra cosa Esto es otra cosa, eh O sea, vale, me gusta Eh... Vale, aquí como veis Esta arma tiene la potencia Lo que me gustaría Es subir un poco La recaiga Que se fue más rápido También la capacidad igual Eh, 95 Pero es que no quiero gastar dinero No vamos a gastar dinero Vamos a intentar pasarlo sin... Sin gastar dinero Venga, vamos a intentar pasarlo así Vale, aquí tengo 6 Voy a comprar la punisher ya Para quitarme la de encima Eh... Bueno, la culata... Ostras, la culata también es importante ¡Henrik, tío! ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal andas, tío? Vale, voy a comprarme la pistola ya Para quitarme la de encima Ya está, fuera Va No tengo hueco Qué bien Qué bien Que no tengo hueco Eh... ¿Puedo mandar esto? Joder Podría mandar... A ver, un segundo Sí Entonces... Bueno, lo compro después Y ya está Vamos a... A ver, cogemos esto Perfecto Cogemos las balas Joder, es que no puedo ni coger las balas Vale, vamos a quitar cosas de encima, eh Lo primero, a ver Eh... Esta, ¿cuál es? La teles... No, este es el biosensor Vale, el biosensor podemos quitar por ahora Vale, este no Este tenemos que tener por aquí Sí o sí Vale, perfecto Eh... La ametralladora igual Podemos prescindir por ahora De ella Prefiero... Vamos a prescindir Voy a poner el cuchillo por aquí Esto por aquí Vale, y podemos Por ejemplo Las cosas que tengan de vida Ponerla por aquí Por ejemplo Así Y este por aquí ¿Vale? Ah, los cuchillos Vamos a vender los cuchillos Y las balas vamos a ponerlas como Una al lado de otra Cuando tenemos más de Una Así Vale, de su fusil Vamos a dejarlos como aparte igual Aquí arriba Vale Este es de magnum Esto, la primera rifle Esta aquí ¿Vale? Y aquí las de rifle Perfecto Ok Eh... Bien, bien, bien Ya esto va cogiendo Un poco de forma Eh... Y por ejemplo Vamos a poner aquí por ahora Las... Las balas Vale Perfecto Voy a vender los cuchillos Bienvenido Vamos a vender los cuchillitos Normales ¿Dónde están los cuchillos Normales? Aquí, tres Cuchillo de cocina Vale, tres, doscientos Me da igual Toma, para ti Eh... Vale, ya está, ¿no? Los otros cuchillos Deberían estar Aquí Cuchillo primario Ostras, cien mil pavos, eh Cuidado, eh De supervivencia Y cuchillo de combate Vale, pues ya está Ahí están los otros Vale, mejora... Listo Vale, ahora sí que es indestructible Vale, vale Ahora sí Ahora sí Ahora me gusta Me gusta Eh... ¿Dónde se han puesto las otras balas? Quita esto Un segundito Vale, ahí estamos Vale, y echamos una guardadita Aquí andamos Eh... No recordad que el Toy Story Fue así detallado Sí, ha... Ha envejecido bien el Toy Story La verdad Es que... Me lo pasé Me pasé el juego Y dije Me ha entrado la... La de Resident Evil Que es la de... Volver a jugar Eh... Con las armas y tal Para conseguir la munición infinita De lanzacohetes Y bueno Todas esas cosas, ¿no? Es que en eso es un vicio Y la verdad que me... Me jode un poco El que... No haya... Espera un momento Ah, vale Eh... Que no haya... No se puede conseguir... No se puede conseguir munición infinita De la manera que se conseguía antes En el juego anterior Eh... La verdad que me da un poco más pena Me gustaba más antes En el original Como se conseguía la munición infinita Me gustaba más Te... Te... Te incentivaba más a repetir Vale Esta parte La verdad que se te juntan Bastantes aquí Eh... Fuera aquí Hombre Voy a meterme aquí Ahí Y los voy a disparar aquí A la... A la ventana No Toma Ay, ay Indestructible Ay, que gusto Que gusto Uff Madre mía Les está matando Él mismo les está matando a todos, macho Es increíble Ellos mismos se están matando No, no No tengo que hacer nada yo O sea Esta es buena, eh Cuidado, eh Siguiente Esta... Esta táctica es la buena, eh Están enviando ellos mismos Granadas Se están matando entre ellos Madre mía Madre mía La que están armando aquí, macho Vale Se... Se ha matado él mismo No No Uh, que ha entrado La, la, la ventana es la táctica, eh O sea Pero es importante Si vais a hacer esto aquí también Es importante que no abráis esta puerta, eh Si no, entrarían por detrás y ya Se liaría Vale, arriba hay unos cuantos O sea, el puente está a punto de romperse, eh Con tantas Quería cortar Ay, no lo he dado Pensaba que le iba a dar Tened cuidado con el puente Que si se corta por aquí Mira, fijaros Todos están cortados, vale Tened cuidado Que a mí me la liaron con una bomba ahí Joder, el cuchillo Madre mía Eh Mierda Pero el cuchillo es increíble, eh El cuchillo infinito, eh O sea No sabía que me gustaría tanto este arma Es una maravilla El cuchillo infinito, eh Os lo juro Vale, vale Darme peseticas Darme peseticas Es que eso quiero yo Vale Vale Perfecto Vamos a ir por las casas también Supongo que está todavía vivo No, ese no Ja Ahí está La, la La tía Vale Vale Vale, perfecto No voy a pasar por el puente No pases por el puente Vale Aquí también hice un embudo bastante bueno En el primero Se puede hacer un embudo Ah, ahí está La llave pequeña Siguiente Ahí va ¿Dónde están los enemigos? Adiós No veo al enemigo ¿Dónde? No le veo No sé No sé dónde está Ah, coño Ahí Se ha matado el mismo No, el de la granada Ahí Esa señora ha aterrizado Como Iron Man Sí Sí, la verdad que sí Sabe Sabe Aterrizar con estilo, tío Vale Vale, ya está, ¿no? ¡Coño! ¡Quieto! Ya te voy a venir Joder 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 Ahora me ha hecho el embudo a mí Madre mía Me han hecho el embudo a mí, eh Todavía hay señores por ahí No sé dónde están Pero hay señores por ahí A ver si les veo No les veo por ahí Ahí está, ahí está Joder 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 Vaya puntería de mierda No Le ha dado al hacha No Madre mía El embudito, eh La que me están haciendo aquí A lo tonto Uno menos ¡No! Todavía por ahí Suena alguna vieja por ahí, eh Todavía Todavía no nos hemos librado, eh Vale, ya está Joder ¡Qué intensidad, macho! Vale Vamos a recoger todo lo que nos falta por aquí Joder Nos hemos quedado solo con 10 balas, eh A ver, de estas Te podías haber escapado A ver, feo Coges el hexagonal Y te largas Y ganas tiempo Y tal Pero bueno Ya que nos van a dar pasta y tal Pues yo qué sé Pues matamos aquí unos cuantos Y ya está Que estoy escuchando de una ¿Dónde me... ¿Dónde me tira? Ah, mira dónde está Listo Ahora sí Que ya no existe esta tía Vale Ok Tenemos la primera llave, eh La primera llave Ya está aquí Un segundito Vale Vamos a intentar Pillar todas las joyas Que podamos Vale Ahí tenemos la hexagonal Vale Usamos Esto como El pájaro este No Sería Girar Así, ¿no? ¿No? Así Vale Muy bien Hemos pillado todo por ahora, ¿no? Por si acaso Ah, no, aquí Ah, esto es la llave El cajón cerrado Quieto, quieto, quieto Vamos a quitarnos ya El cajón cerrado este Vale Vamos a abrir ya Que tenemos la llave Eso es ¿Qué tenemos aquí? Ah, una mascarita Con tres Para tres perlas Perfecto Ya está, ¿no? En esta zona de aquí Eh Ay, tengo un poco de pasta aquí Unas peseticas Va, que le empaculo un poco O sea, tampoco Doscientos, trescientos Tampoco no No voy a ir hasta ahí ¿Qué te has agenciado? Eh Especial Ah, voy a pillar Bueno, la mira a láser También es interesante Voy a coger la pistola Vale Simplemente por Coleccionar todas las armas ahí Vale Eh Pero la pistola La voy a almacenar Perfecto Eh Guay Pues Yo creo que ya está Vámonos Bueno, realmente aquí Es que Aquí me dio El susto este cabrón Ven aquí Ven aquí No llego a tiempo, ¿no? Sí, sí, sí Llego a tiempo Llego a tiempo Vale Vale Vale, ahí Por aquí tenemos un esto Recursos Vale, la siguiente ya va a ser O sea, voy a ir con el bazooka Pero a sacos O sea, vamos En la siguiente partida En el profesional Eh No voy a parar en ningún sitio O sea Bueno, la verdad es que se disfruta Con el bazooka Uy Uff Que no lo había visto Vale, no hay nada por aquí ¿No? Eh, todo bien Vale, perfecto Todo bien Seguimos Bueno, aquí nos aparece el primer El primer esto Ah, no El segundo El segundo El de las motosierras Me costó bastante esto Porque no tenía apenas bazookas En la primera vuelta Aquí están los castellanos metálicos Pero este ya está destruido Sí, están destruidos ya Perfecto Cogemos esto La nota La hierba Muy bien Perfecto Adiós Ven, ven Ay No No me jodas No me jodas Justo me tiene que pillar, tío Justo me tiene que pillar La tía O sea Qué rabia, eh Justo me tiene que pillar la tía O sea No me digas Hombre No pasa nada No pasa nada Hombre Lo más Igual lógico sería Matar primero a los otros Para quedarnos tranquilos Igual Eso quería hacer con la tía Pero no le he dado bien No le he dado la cabeza Y A ver si se queda aquí Vale ¿Y dónde están los otros? Que no vienen ¿Y los otros? Ahí va Dios No se han cargado Los otros modelos Lo he abierto Otro agujero, eh No siente nada Vale ¿Y no se han cargado los otros modelos? ¿Por qué? ¿Por qué no se han cargado los otros modelos? ¿Alguien sabe? ¿Ha sido porque he cerrado esa etapa primero antes de que caiga? ¿O es lo único diferente que he hecho? No No sé No se han cargado los modelos de De los enemigos Bueno Y no es por la dificultad dinámica ni nada, eh O sea, porque Este cacho lo repetí varias veces En la primera vuelta Y no es por nada eso Vale ¡Ey! Que tengo otro Espera, espera, quito, quito Que hay otro tesoro ¡Eh! Mira dónde están ¡Madre mía! Ah, seguramente igual sea Porque no he pasado de un punto O sea, no he hecho No he entrado en el trigger ahí Que... Claro, claro Ya entiendo Me ha venido el de la motosierra sin esto Tiene que estar por aquí Colgando Si no me equivoco Recuerdo que estaba colgando por aquí Un poco a la derecha Ahí Ahí está ¿Qué tal, Leno? ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muchas gracias, tío Muchas gracias Pues eso O sea Pues bien, bien Por fin un poco más tranquilos Un poco más podemos Disfrutar un poquito Y nada Aquí estamos disfrutando un poquito Esta semana también me gustaría traer Es que Me ha subido el hype con el bus Y quería traer el Toy Story también Lo que pasa que, bueno Estoy un poco Con el Resident Evil ahora Pero tengo muchas ganas De jugar al Toy Story también otra vez Mientras estaba haciendo el bus Al final Me pasó igual que la anterior vez Que estaba haciéndolo Y me entró el hype Me entró ahí por jugar otra vez Me vi las películas también y tal Y pues bueno Al final Caigo, caigo Pero la siguiente semana Volvemos ahí a esculpir A hacer cositas, ¿vale? O sea que Si eso Si te apetece pasarte La próxima semana Y bueno Y próximas también Cuando estemos esculpiendo También Genial Tenía que estar este Con el pantalón bajado O sea, te imaginas Estaría bien guapo Vale, tenemos un rubí por aquí Bueno Los vecinos Madre de Dios Están hechos una O sea, ¿cómo era esto? Primero Ay, que no me acuerdo Espera un momento Eh Ay, no me acuerdo Era la Luego la El cerdo y la vaca Joder, no me acuerdo No No, tengo que subir arriba Tengo que volver La cam se ve mucho Mucho mejor todo He estado configurando Todo mucho más O sea, he estado configurando Muchísimo más Y eso Y para que se vea Un poquito mejor Me alegro que me hayas dicho Y que eso, que se haya notado No quería decir nada Por si a ver si Si lo notabais Y me alegro un montón De que lo hayáis notado O sea, espero que os guste Un poquito más Ahora, el siguiente paso El siguiente paso Si todo va bien Es coger un micro ahí Guapo Y que se escuche guay Y eso A ver con eso Qué tal Qué tal Vamos Eh Cosecha Pastor Cerdos Y bebé Ah, vale El bebé Cosecha Cerdos Y bebé Cosecha Cerdos Y bebé Muy bien De atrás Muchas gracias Muchísimas gracias O sea, hemos puesto ahí Lo mejor posible Para que se vea un poquito Bonico Hemos hecho cosecha Cerdo Y bebé Eso, me faltaba el bebé Sí Ahí estás Casi, eh Dos de tres Acertado Dos de tres Muy Hey No Me gustaría también Mejorar el daño Del cuchillo Estaría Estaría genial Vale Esto es un poco jaleo A ver A ver Cómo era esto O sea Ahí Por ahí Había un No Yo creo que Es así Pero justo Al lado contrario A ver Buah Increíble Increíble Qué ojo Qué ojo Ahí está Sadler Eh Me parece que había que coger eso Entonces voy a coger las balas Voy a abrir esto también Esto luego hay que venir con Ashley Para coger ahí unas cosillas Ahí arriba Aquí no se puede abrir nada Perfecto Vale Pues cogemos ya lo que tenemos que coger Llave Insignia Esto para iglesia Recordad que tenemos que entrar a la iglesia Ahora en el pueblo Tu sangre ha aceptado el regalo Soumá Lo que En mi sangre Fin del capítulo Hace tres años Más o menos cuando lanzaste el curso de Superman También hice También mencionabas uno de todos sus streams La Academia Souza Me metí y empezó Sí Totalmente Totalmente, es increíble Es increíble Para mí Debería haberlo dejado en el saco Te enviaré los detalles Echa un ojo, pero tu prioridad es aguilucho Recibido Voy de camino a la iglesia Condor 1 Vale, lo que decía es que Sí, que Souza me parece Además de los mejores escultores del mundo Me parece uno de los mejores Profesores O sea, explica Tiene una forma de explicar Increíble Y a mí Me vuelve loco O sea, me vuelve loco Eh El perrico El perrico Es súper didáctico Y contagia esa pasión por el arte Totalmente Totalmente Además que es Para mí No sé cómo decirlo Pero para mí es Como el artista puro O sea, se nota el arte en sus venas Y a mí eso me encanta O sea, a mí me chifla eso Disculpa que te estás sacando de fuego No, no, no Aquí estamos para pasar un rato de hablar de lo que sea Estoy aquí echando una partida Pero bueno, estamos hablando de lo que sea Vamos, yo contentísimo Vamos Si total estoy todo el día hablando de escultura Me refiero que da igual que esté jugando Estoy viendo una peli Bueno, si estoy viendo una peli Estoy viendo una peli Pero si estás jugando Es de forma mucho más Distendida, ¿no? Estoy Vamos Genial, genial Podéis hablar de lo que queráis Vamos Vale Aquí no he entrado antes, ¿no? No Vale Vale, no hay mucho más Ahora es los perros Es ahora los perros O es después Adiós Adiós Vale, vamos a abrir también esta de aquí El tesoro este No Mierda, mierda, mierda Vamos Fuera, uno Muy bien, muy bien Genial Que por cierto Una cosita Vamos a revolver esto con amarillo Para quitar un amarillo de medio Perfecto Y voy a revolver Esto con rojo Por supuesto Con rojo Perfecto Este lo voy a poner Por aquí Y este igual Si me lo tomo Hasta donde me recupera Bueno, bastante Voy a usar este Fuera Voy a usarlo Perfecto Esto Me gustaría ponerlo con los otros Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Vale Vale, ok Vale Perfecto Tengo algo más que recoger Bueno Cogemos el tesoro de aquí Estaba en este de aquí, ¿no? Si no me equivoco Perfecto Muy bien Es que tampoco he entrado aquí antes Vale Esto todo bien Bien, bien, bien Genial Hay que dar la vuelta Si no me equivoco Para... Ay, mierda Que no tengo salida aquí Vale A ver Si puedo leer un momentito Los comentarios Espero que no me venga Ni un susto Porque es Cuando miro para el otro Neus Cuando me viene un susto Ey, quieto Es que ya estaba Escuchando aquí No, se ha roto la protección Todavía Hay musiquita, ¿eh? No sé dónde está Pero hay musiquita Un segundito Que quite esta bomba Perfecto Perfecto Muy bien Un canal de viaje Que hizo Se llama No sé si lo has visto No No, no lo he visto Qué raro O sea, le sigo En el En el canal Pero no he visto ese Su canal de viaje Ah, será igual otro Igual sea otro Igual sea otro Igual sea otro canal Puede ser El suyo propio O sea, el de arte Y tal No, no No he visto ¿Dónde está el tío? Es que Seguro que estamos Hablando de este Hey Ya decía yo Alguien que me estaba Esperando por aquí Ya decía yo Menuda ratas Vale No Se está transformando Vale Perfecto Yo mato a todos aquí Porque me dan pasta Y eso siempre es bien Que te den pasta Siempre es bien Vale Es impresionante Pero no me he mostrado Vídeos Qué bueno Ah, pues No tenía su otro canal Joder Pues ya Ya voy a mirar Ya voy a mirar Cómo has dicho Un segundito A ver cómo has Tiene su canal Una viaje A ver Un segundito Voy a buscar A ver si Se lo encuentro Así para guardármelo No, esto No tiene pinta ¿Me podéis poner el link Por ahí De YouTube Por favor Si Ah, vale Perfecto Lo has puesto Joder Va, genial Pues me lo voy a Me lo voy a guardar Me voy a guardar esto Qué guay, tío Muchas gracias Muchísimas gracias Porque A mí este tío Para mí es Es increíble Ah, sí Hay que vender Tres serpientes No, si no me equivoco ahora Hay que vender Tres serpientes Si no me equivoco Que sí Que sí Ya te he visto Vale A ver aquí Aquí está el buhonero Justo detrás de esta puerta Eh, tenemos más cositas Sí, esta Pero no podemos acceder Todavía a esta Perfecto Pues venga Pues vamos Pistola de Ard Ah, que tengo que hacer La pistola de Ard 2 Es verdad Joder Se me olvida Se me olvida Por completo La pistola de Ard 2 Vale Esto es lo de dar El víboras Eso es, sí Esto es lo de las víboras Vale Voy a venderle ya Las víboras Víboras Aquí Vamos a vender una Vale Nos faltan dos Pero bueno Ya se lo vendo Y ya está Eh, joder Me gustaría mucho La potencia O sea, subirle Pero es que Es que no, no No voy a gastar Es que quiero Este lanzacolete es infinito Y no voy a gastar No voy a gastar Eh, ¿esto qué es? Ah, recuperar Vale Pero como no he vendido nada Pues no No hay que recuperar nada Vender Y aquí tengo uno todavía Vale, perfecto Totalmente recomendado Sí, totalmente Es un maestro Con todas las letras Sí, sí ¿Qué opinan los cambios de política Que han metido con Maxon? En general A ver, a mí A mí no me gusta O sea, a mí No No me gusta Entiendo que, bueno Es una empresa Al final es Pues buscan dinero Evidentemente como cualquier empresa Y, pues bueno Pues es su manera de hacerlo A mí no No me convence Pero bueno, o sea Yo qué sé O sea, es un poco Pues bueno Me da pena Me da pena, la verdad Un poquito Pero bueno Vale, voy a cambiar esto Un segundo por aquí Ah, voy a vender este cuchillo también ¿Para qué quiero este cuchillo? Bienvenido ¿En qué puedo servirte? Cuchillo Cuchillo ¿Dónde estás? Cuchillo Aquí, cuchillo Vale Vale Y voy a meter el Al almacenamiento ¿Dónde estás? Voy a sacar el trofeillo este Aquí, pistola de dardos Joder, pero es que no me entra La pistola de dardos A ver dónde me entra Aquí la pistola Joder Voy a, a ver Voy a mezclar las hierbas Vale, o sea Es que Si no Si no Es que Me es imposible Voy a mezclar las hierbas Voy a hacer Un segundito A ver A ver si puedo hacer aquí El ordenamiento máximo A ver Es que no sé dónde Bueno, voy a bajar esto Por ahora aquí A ver si me entra ahí Debería entrarme Ahí estamos Vale Y matar Son matar Simplemente cinco Me parece con Con ese O sea, si no me equivoco Ahí va Ahí va Ahí va Que hay por aquí comentarios Hombre, David ¿Qué tal estás, tío? Joder, cuánto tiempo Y cuánto Me alegro de verte por aquí, tío ¿Qué tal? ¿Te quedaste sin actualizaciones O tenías suscripción anual? No, yo tenía la perpetua Entonces me he quedado con la perpetua Y ya está Bueno, si algún día Por lo que sea Necesito Pues bueno Pagaré y tal Pero bueno O sea, para lo que utilizo yo Que es para esculpir y tal Que sí, que tiene alguna ventajita más Y tal Pero yo tengo la perpetua Para siempre Y no pago nada más Y por ahora Güey Aunque no estoy Necesito presionando Pero gusto verte Sí, sí O sea, joder Yo también me alegro Un montón de veros De verdad O sea, me alegro muchísimo La siguiente semana Empecé a streamear otra vez Esculpiendo Quería Bueno, tenía mucha ansia De echar un par de partiditas Al Toy Story Y al Resident Evil Aquí en directo Y digo Mira, me voy a quitar el mono aquí Esto es como el Cuando estás drogado ahí Pues el tío es el mono Y me quito Y así ya La siguiente semana Pues eso Vuelvo Pero sin Sin estar ahí Con esto en la cabeza ¿No? Ay, Dios La perpetua de Han De brindar las intervenciones Sí Se quedaron en la 2022.8 08 Si no me equivoco Ahí se quedó la La perpetua Pero bueno Ya te digo O sea, al final A ver Ja Que me acordaba de ti Que me acordaba de ti Hombre Joder Madre mía La puntería Chaval Adiós Adiós Vale 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 Ya está, ¿no? Ok Eh Las víboras Necesitamos víboras, eh Eh, para vender a esto Ah, aquí hay que romper esto Hay que romper esto Perfecto Otro más Así voy acordándome No, pues eso Yo con las perpetuas Yo prefiero, pues eso Pagar, tenerlo Y ya está, ¿no? Olvidarme un poco de todo Pero bueno Al final Ya te digo Son negocios Son empresas Y, pues bueno Gestionan como quieren O piensan que van a ganar más Y ya está O sea Al final Las empresas Ya mediana grandes Nunca piensan en O yo diría Que nunca piensan en usuario, ¿no? Las pequeñas Sí que tienen más probabilidad De pensar en usuario A ver Vamos a escuchar Condor 1 han ido La iglesia está cerrada ¿Y Aguilucho? Negativo Aún nada Pero han cerrado este sitio Como si fuera un fuerte Ya veo Y solo se me ocurre Una razón para hacerlo Oh Está aquí Eso seguro Veré cómo entrar Condor 1 Corto A ver, por cierto Se escucha bien el juego Y así O sea, bien de alto Las comunicaciones Y todas esas cosas Se escucha bien Es que, claro Yo he empezado aquí He escuchado O sea, sé que a mí se me escucha Pero Pero no sé si Si lo escucháis bien O mal O lo que sea, ¿vale? Si me podéis decir, por favor Eh... Espera, ¿dónde me...? Ah, sí Los fixes, sí O sea, los arreglos Sí, sí Totalmente Totalmente Ya te digo En parte me parece A ver No bien Sino que entiendo O sea, lo comprendo Como empresa ¿Sabes? Pero yo Yo también como empresa A ver, también hablo Sin ser tampoco empresario De ese nivel, ¿no? O sea, me refiero Pero Eh... Yo pensaría un poco más En los usuarios, ¿no? Un pelín más No sé Es que luego No solamente es que hayan Quitado la perpetua Sino que han metido Algunas cositas Unas sorpresas Han metido algunas cositas Que no me ha gustado Que, por ejemplo Eh... Puedes... Puedes renderizar Con... Con Maxon Con ZBrush Pero Tiene Limitado O sea, me refiero Para que tengas Todas las funciones También tienes que pagar El Redshift Entonces, bueno Es como que hay algunas cosas Dices, ah, que bien Pero es que hay otras ¿Sabes? O sea, si metes una perpetua Y que encima Que cuesta un dinerillo ¿Sabes? Eh... Joder Metes también el render De Redshift Pero lo metes capao No sé Es que es un poco No sé Un poquito trambólico No sé No sé Pero bueno, ya os digo Tampoco No me gusta Juzgar demasiado Porque no soy Ni empresario Ni nada Entonces, pues bueno Tampoco he estado En esa tesitura Tan, tan... Va Vamos, vamos Vale, voy a usar las minas Para matar Ah, supongo que así vale ¿No? O sea, espera un momento Que yo estoy aquí flipándome Eh... Armas Aquí Sí, uno ¿Ves? Con dardos Con magnum ¿Y qué más me falta? Ah, ya está Con las armas ya está Vale, o sea, magnum La magnum ya mataré después No pasa nada Perfecto He mirado la Academia de Souza Y no es muy caro ¿Creéis que me hace la pena Aún sin entender lo que hice? Sí, por supuesto Sir... Mindy Por supuesto Rafa Souza es el putón Totalmente ¡No! Que se me ha caído para abajo Pólvora Ven, ven, ven Quita, quita, quita Ay, Dios Te voy a hacer picadillo ¿Por qué no equipa mina? Ah, que no No tengo más minas No, si Estos son las minas, ¿no? Sí ¿Por qué no puedo equipar La mina? ¿El E3? Que no me deja Ah, que no tengo balas Coño Que no tengo balas Vale, vale, vale ¿Le tienes ganas al diablo? Cuatro Eh, a ver Sí y no O sea, por una parte Yo jugué mucho al diablo En su día ¿Vale? Jugué muchísimo Eh, me gusta Pero ahora mismo No tengo el hype Que tenía yo igual antes ¿No? O sea, eh Vale No tengo el hype Pero tiene muy mala pinta Sobre todo A ver, me fijo mucho En diseño de personajes En el 3D Y todas esas movidas Y tiene una pinta increíble O sea Tiene una pinta increíble He visto mucha gente Que les ha dado muchos fallos El Diablo 4 Pero, pero bueno No es un juego que tenga prisa Por ejemplo El remake del 2 Lo jugué Pero lo jugué Ya un poco más adelante Lo conseguí ahí Baracico y tal Entonces, pues bueno Eh Pues eso No tengo una prisa Extensiva Ahora mismo De eso Vale Yo creo que ya he matado a 5 Si no me equivoco Pero bueno Yo voy matando más Adiós Que no le he dado Bueno, me gasto las Las balas de mina Y así ocupan menos 10.000% Sí, totalmente Merece mucho Mucho La pena Ay, que no tengo minas Espera Eh Dime por favor Que ya he conseguido Los esto Ahí está Perfecto Pues ya está Entonces En armas Solo me falta En esto El de El de la más Perfecto Muy bien Muy bien Parece que no vas a entender Más de lo que Eh Sí, sí, sí Totalmente Es que el tío habla muy claro O sea, me refiero Se entiende No sé si por sus gestos O por lo que sea Pero se entiende muy bien Se entiende muy bien Enseña todo técnico que necesitas Y artístico también Parece que estoy haciendo spam Como si fuera Sí, pero A ver Que yo también he hecho spam O sea, me refiero Muchas veces Lo pienso, ¿no? Y en mis cursos Hago spam Del curso de Sousa ¿Sabes? O sea Y me da Me da un poco igual Porque es que Me parece tan bueno Que Es que Yo creo que La gente Gana, ¿no? Entonces Es que me da absolutamente Igual O sea Es spam Sí, es spam Pero de recomendación Sincera O sea, no No recomendación por intereses Sino Es totalmente sincero La recomendación Que Que os hago Y que vosotros hacéis Por supuesto Todavía falta alguno Ah, ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Eh, qué ganas de verlos Algún día me meto Sí, son muy baratos O sea, me refiero Eh No sé si son 8 euros Al mes O algo así Muy barato O sea Los cursos Son muy recomendables Totalmente Yo también estoy Haciendo sus cursos Se escucha perfecto Buah, genial Muchísimas gracias Muchísimas gracias Eh, es un genio Su canal de YouTube También está muy No, en el mismo canal De YouTube Tiene contenido Brutal Bueno, igual a que Daniel Bell O sea, Daniel Bell Tiene un contenido En el canal de YouTube Increíble Bueno, lleva tiempo Sin hacer directos y tal Pero son vídeos Para tragárselos Pero bien, bien O sea Buenos, buenos Eh Tiene vídeos hablando De sustitución Sí Sí, sí Totalmente Sí, tiene buena filosofía Sí, totalmente Suerte Y para mí Lo más bonito Es que es artista O sea 100% artista O sea, eso Me mola un montón Tío O sea, es que me encanta Porque, a ver Que no le veo Cuidado Esto es mi punto de vista Y no le veo nada de malo Pero sí que hoy en día Se ha tecnificado Todo lo artístico ¿No? Se ha tecnificado muchísimo ¿No? Entonces A mí personalmente No me No me ¡Oiga! Hostia Yo ya estoy aquí hablando Y no me he dado cuenta Que me ha venido un perro aquí O sea Madre de Dios Vale No hay más No hay más, ¿no? Ok Vale Pues eso Que se ha tecnificado mucho Y me da un gusto terrible Ver a alguien Pues como Souza Que sigue siendo Como Lo veo como un artista puro ¿No? Y eso me Buah Me vuelve loquísimo O sea Me vuelve loquísimo ¿Tienes un top 5 de mejores escultores? ¿O qué más? ¿Directa o en directa? A ver Claro Top escultores Aquí me referiría mucho más por gustos ¿No? O sea Porque claro Por top escultores Yo soy de los que creen Que ya he llegado a un punto No hay mejores y peores ¿No? O sea Que Sino que ya es un poco Lo que cada uno transmite ¿No? O sea Un poco Entonces Técnicamente Yo creo que A ver Como Souza Grasetti Adam Fisher Daniel Bell Yo que sé Por citar otro No sé Es que hay un montón por ahí ¿No? O sea Que tengo un montón ahí en la cabeza Son todos muy buenos No sé quién es un poco mejor que nadie Por ejemplo Igual sí que Alguno pues En alguna cosa en concreto Pues Es mejor ¿No? Por ejemplo Yo que sé Daniel Bell Me parece un artista en anatomía ¿No? Otros igual Haciendo texturas O otros igual Haciendo pelo Otros Bueno Cada uno un poco en lo suyo ¿No? Pero yo creo que se llega a un punto Que ya Son muy buenos ¿No? Entonces ya Mis top 5 artistas Van muy ligados A A A A mi Mi opinión ¿No? Entonces Por supuesto Rafa Souza Por supuesto Grasetti Por supuesto Daniel Bell Por supuestísimo Y luego Luego Esos son como mi tridente Ese es mi tridente ¿No? Y luego sí que hay Más dudas O sea Meter 2 Dentro de tantos Que tengo en la cabeza Ahora mismo Uff Se me hace duro Se me hace duro Ahí meter 2 La verdad Entonces Mi top 3 Es muy fácil Porque es ese O sea Claramente Pero luego Ostras Tengo muchos Muchos ahí En el top 2 O sea Sí Muy personal El mío será Souza Daniel Bell Renmanolov O sea Andrew Bariza Ah joder Andrew Bariza Steve Lord Joder Steve Lord También es muy guapo O sea Yo casi Podría decir Tranquilamente Que en mi top De artistas Todos son Dedicados a anatomía O sea Todos que Por ejemplo Daniel Bell Anatomía Bueno Grassetti Es un poco más polivalente Toca un poco de todo Pero bueno Mucha anatomía Entonces Todo se basa En anatomía Todo se basa En anatomía Vale Tengo alguna cosita más Por aquí Vale Eso no puedo abrir Venga Vamos a abrir por aquí Si los míos igual Sí Totalmente Bueno Hay gente Por ejemplo Yo tengo Conocidos Que le encantan Por ejemplo Los monstruos Y tal Y entonces Su top 5 Claramente Todos están dirigidos A gente que hace Bichos de estos Entonces Pues eso Cada uno Cada uno Tiene un poco ahí Su propia Su propio top Según sus gustos Está guapo Está guapo Lo que sí vamos a hacer Es Algunos días Hablando un poco De artistas Así en directo Eso sí que Sí que me gustaría De hecho Tengo preparado Ahí como un Como un Un perfil De OBS Tío Para hablar Ahí un poquito De Sobre artistas Joder Marco Ostras Ese tío Madre mía Ese es un crack Del hard surface Tío Ese es un crack Me encanta Ese tío Ese es un loco Ese es un puto loco De hard surface Tío Vamos Sí señor Voy a matarles a todos Por aquí Vale Adiós Ya me viene el bicho este Vale Top 1 de la historia Bernini A ver También tengo que decir Una cosa En esculturas De De la historia Me refiero Es que Tengo menos Conocimiento De las De los artistas Que actualmente O sea Por ejemplo Un momento Por ejemplo Eh Conozco a los principales Vale Pero conozco Muchos Muchas obras de arte Pero no conozco Los nombres De los artistas O sea También tengo que decir Que no es por falta De ganas Sino que Me cuesta mucho Retener los nombres Vale Esto La gente que me conoce Sabe perfectamente Que me cuesta Retener los nombres Increíble ¿Sabes? Entonces Eh Muchas veces Muchas veces Las esculturas No las Eh No las ubico Con el artista Entonces Hablar un poco Top de la historia O sea Tengo mis esculturas O sea En la cabeza Tengo mis esculturas Favoritas Vale Y claramente Además Eh Cinco esculturas Que me parecen Brutales Pero 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 artistas Como Es que hay muchas esculturas Que no relaciono Con el artista Entonces Me jode Como decir Porque es que Tengo un poco Desconocimiento De 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 Artistas Ahí en ese sentido O sea Desconocimiento En el sentido Con el nombre Y tal El arte Si que conozco O sea Lo que es el arte Lo que han hecho Pero Si que el artista Ahí Ahí se me va un poquillo O sea Conozco a los principales Por supuesto Y ¡Ey! Culebras Toma Toma Opa ¿De dónde me están disparando? No sé ni dónde me están disparando ¿Qué cojones está pasando aquí? Pipa antigua Pero ¿dónde vienen? Es que suenan por todos sitios Y no sé por dónde vienen Les voy a hacer la 13-14 O sea Aquí Les voy a hacer un poco A la 13-14 ¡Vamos! Era por la tontería Pero quería que explotase No está mal Vale Vale Muy bien Muy bien A ver si pillo la culata pronto Te voy a hacer Pipa No puede ser Vale Perfecto A ver No me estoy dejando ni Vale Por lo menos En cuanto a cosillas Que hay por aquí No me estoy dejando por ahora nada Perfecto Puedes correr Pero no te pido No puede ser Eh Otra serpiente Toma Vámonos Top 3 Figuras de Daniel Bell Eh A ver Una Si o si O sea Que espero que algún día tenga Eh Su figura Una Es el Thor O sea El Thor El dinamismo de la pose Es absolutamente increíble Y espero algún día tener esa figura en casa Eh El Thor Es que hay muchas que tienen buenas Eh O sea Me gustan muchas Por ejemplo El Batman es Es brutal también Eh Es que Es que hay muchas Uf Es que elegir 3 A ver Déjame un segundo Ver su portfolio Solo por Por Joder Estoy buscando Artestation Dentro de Artestation Soy increíble O sea Mi mente privilegiada A ver Es que Tienen muy buenas Eh O sea Uf Joder El Thor Es que el Hulk También está de puta madre Buah El Logan El López no Hostia El López no es Potente El Yo creo que Es que el Carnage También Está muy guapo El Carnage Joder Es que es Es jodido Es que el Capitán América También me gusta mucho Las poses así Y tal A ver Viendo así Lo primero Bueno es que el Flash También está de puta madre Es que el Flash Está increíble El Batman Billion También está El Silver Surfer También mola un montón El Doctor Doom Es que Es que molan todos O sea Cabo de la puta No sé A ver Por decir 3 Yo que sé Carnage Logan Y el Thor Por decir Porque es que Es tan Es tan complicado O sea Muy muy complicado Vale Primero Capi Dos Batman Billion Y Silver Surfer Que es súper básica Pero me gusta mucho La anatomía del torso Totalmente No pero Básica O sea Sí La pose Es más sencilla O digamos Sí Pero Impone Me refiero Que Transmite otra cosa Como Una sensación Pausada Una sensación De Aquí estoy yo O sea Me refiero No todas figuras Tienen que ser Como súper Trabajadas En el sentido dinámico O sea Sino que igual Quienes transmitir Otra cosa O sea Entonces Bueno Ahí Para mí Silver Surfer Es muy buena De hecho Estoy haciendo yo aquí Como un poco Bueno En los directos Por hacer un poquito Algo La imitación barata De esa figura Así un poquito En directo Un poco sketch De esa figura Porque me gusta Muchísimo Vale Aquí tengo una más Vale No hay nada más Por aquí ¿No? Creo Sí Es muy imponente Sí Comenta Solución De poses Relajadas Estáticas Sí Totalmente O sea Bueno A ver Es que normalmente Las poses relajadas Pero Relajadas Es que ahí Está imponente O sea Está como recto ¿No? Entonces Digamos que no se aplica Tanto eso Que De las poses relajadas Pero cuando Tienes una pose relajada Que el tío Está relajado O sea Está en una pose No está imponente Sino está en plan Aquí estoy yo Relajado Aquí Tomando un puro ¿No? En esas poses El contrapuesto Y la forma En la que Digamos Trabajan Los huesos ¿Vale? Es muy importante Y es muy difícil De pillar O sea Porque una pose dinámica Aunque lo hagas Un poco mal Digamos Uy Eso sonaba aquí Ahí Aunque en una pose Dinámica Falles un poco Siempre es más fácil Que te salga bonito Porque como es dinámico Pues es más fácil Pero El otro Como son tan sutiles En las poses Relajadas Son tan sutiles Que No es nada fácil Que te salga bien Venid pa' aquí Venid pa' aquí Uy Que me ha esquivado El cabrón No Ahí ¿Dónde está la tía? Joder Está dando toda vuelta Madre mía Como ha saltado eso Ahora está dando toda vuelta Bueno Tampoco Tampoco No quiero Pararme ahí Y esperar por 300 pesetas Tampoco No me va La vida en ello Espera Espera Que ha saltado Que ha saltado ¿Dónde está? Coño Que está ahí Vale Eh Si coincido Que en una forma Es más fácil De descubrir Los fallos Sí Totalmente Esas poses Son Tienen que estar Muy perfectas Para que No digas Me falla algo ¿Sabes? Si no es muy fácil De detectar fallos Ahí ¿No? En cambio En el dinamismo Bueno Hemos visto mil figuras Que están medio rotas Ahí Los huesos están medio rotos Pero dices Está guapa ¿No? Porque está como súper dinámica ¿No? Y está guapa ¿No? Entonces Pues bueno Eh Como digo Es para mí Las poses más Que parecen más sencillas Pero cuando hablo de De una pose relajada Es una pose Eh bien Con un contrapuesto Guay Y todas esas movidas ¿Eh? O sea no hablo de una pose Pues eh Yo que sé Eh Más recta Como si fuera un soldado ¿No? Porque el soldado O sea cuando te pones recto Eh Ya no existe El contrapuesto Porque las dos piernas Están al mismo nivel La cadera también Entonces es como Que te pones recto ¿No? Casi en pose de A ¿No? Entonces para mí Esas tienen menos Digamos Menos complicación Pero las que están En plan relajados Donde bloqueas Una pierna Pero la otra No la bloqueas Y tal O sea esas son Muy muy complicadas O sea Esas poses Son increíblemente Complicadas Ay por dios Que no tengo sitio Vale Vamos a Revolver esta Con la amarilla Madre mía Madre mía Que no No tengo aquí Espacio Ah aquí debajo Estaba ¿No? La última Ahora me he acordado Estaba por aquí abajo No recuerdo exactamente Donde Pero Por aquí abajo Estaba Ahí Ah no Cuatro No Espera Cantera Hostia Que está en la cantera Esto Vale vale Está Joder Y esto Tesoros Ah vale Si La de ahí Que se me ha olvidado Ahí el de la cantera Macho Madre mía Vale Es que no quiero No quiero ir Como a recoger Pero No No Voy a recoger Voy a quitarme Las medallones También como tengo Que vender cosas Pues Voy a ir a donde Los medallones Y así ya Me los quito De encima Vale Un segundito Un segundito Ahora vengo A donde De ti Y te vendo Todo lo que tengo Vamos a Voy a darle El último medallón Que no sé Si está por aquí Tiene que estar Por aquí arriba Supongo ¿Dónde andará? Ah Ahí estás Joder Es que Ahí Se acabó Ahí está Vale ¿Qué opinas De ahí ya? Tema complicado No Tema complicado No Yo tengo una opinión Muy clara De la IA O sea Es la absoluta Destrucción De Para mí O sea Ya sé que soy muy Pues apocalíptico Pero es la absoluta Destrucción De la humanidad O sea Literalmente Así como Tal y como lo digo O sea Para mí Es Es que Tú piensas En trabajos Cualquier trabajo Me da igual Cualquier trabajo Y es que Y es que siempre Una inteligencia artificial Siempre va a poder hacerlo Mucho más rápido Que tú O sea En cualquier trabajo ¿Sabes? Hay IAs Que ya programan Mucho mejor Que los programadores Hay Fíjate En el arte También Cómo sacan Piezas artísticas ¿No? Y hablamos así Por ejemplo En los bancos En los bancos Todas las finanzas Te llevarán De puñetera madre Las IAs Hay incluso Partidos políticos Que son IAs O sea Partidos políticos O sea Estamos hablando De que No puedes competir Contra Una máquina O sea No puedes competir O sea No hay No hay No hay forma De competir Y Vale Perfecto Entonces para mí Eso Muy Un tema Muy complicado Porque Para mí Nos vamos un poco No sé Es que suena un poco A chiste ¿No? Pero Vamos un poco Hacia Hacia casi Para mí Es la destrucción De la población Porque la gente Se quedará sin trabajo No Sí Pero lo de Wally Es que Te mantenían a ti Pero aquí No nos van a mantener O sea En caso de perder Trabajos Lo que va a pasar Es que la gente No va a tener dinero Y No van a poder Ni siquiera comer O sea Me refiero Y van a morir Millones y millones De no comer Por supuesto Los de siempre Estarán ahí arriba O sea Me refiero Siempre estarán ahí Estarán forrados Que te cagas Encima No van a tener que pagar A nadie Porque Las máquinas Lo harán todo Y Y eso Se quedan cuatro pringados Con el planeta Que vivirán de puta madre Y todos los demás Estarán muertos O sea Me refiero Es un poco así También te digo Si nos matan Ojalá se rebelen Contra ellos Y les destripen O sea Te juro O sea Ojalá No lo veremos Pero por lo menos Oye Estaría Estaría guay O sea ¿Qué estoy haciendo? Ah sí Estoy vendiendo cosas Y no sé A ver La víbora Vamos a vender aquí Vale Vale Tengo doce Podemos poner Una mira láser O la culata Vamos a comprar La culata Vamos a comprar La culata Porque es que Si no Coño Eres un ludita Es que A ver Yo Es que Si vemos Un poco Como es El mundo La verdad Que no No hay En ese sentido No hay mucha esperanza De hecho A ver Bueno No sé No sé Espero que lo haya O sea Lo bueno de ser Un Negativo Es que si luego Salen un poco mejor Las cosas Pues oye Te queda un mundo De puta madre Si eres muy positivo A nada que vaya mal Las cosas Pues Te la pegas Entonces Bueno Yo qué sé Ojalá no pase nada De esto Y que Viva mucho mejor Pero yo qué sé No sé Que al final El primer interesado Aparte de vosotros Evidentemente Soy yo también Que me gustaría Vivir un poco bien O sea Bien Vivir O sea Comer Y esas cosas Que se hacen En la vida O sea Ay O sea ¡Suscríbete! El bicho El bicho Que viene Muy bien Las streamers ya existen Totalmente Totalmente Y te digo más Hace muchos años Hace muchos años Que La hosta que tensión Hace muchos años que vi Conciertos de hologramas O sea, me refiero, en Corea Hay conciertos Que Son hologramas O sea, me refiero, no hay gente tocando o cantando Son básicamente Hologramas Cantando, ¿sabes? Y Es que Imagínate que ni siquiera Veamos a streamers Humanos O veamos a A ver, un segundo O veamos a cantantes Y esto O veamos a cantantes reales, ¿no? Si no Es que es una locura Es una locura, eh, la verdad ¿Qué te parece el El remake? Me parece el mejor Remake Que se ha podido hacer El mejor remake Que se ha podido hacer Sin ningún lugar a dudas O sea, esto es Una Verdadera pasada O sea Es una verdadera pasada Es una locura esto O sea Capcom está Eso sí Estoy esperando Al maldito Dinocrisis, tío El puto Dinocrisis Tengo unas ganas Del remake Del Dinocrisis 1 y 2 O sea Que son de mis juegos Favoritos, eh O sea, esto Le tengo un cariño Increíble O sea Que son de mis juegos 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 Madre mía. Joder, mira que lo pasea la primera esto. Y ahora me van a matar. Lo mejor es que me van a matar ahora. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Si esto no me pasó. Si esto no me pasó. ¿Qué ha pasado? No sé lo que ha pasado. Le estoy dando bien, ¿eh? Aquí le he dado siete veces. Joder, pero... Ah, claro, que le tengo que esquivar, que le tengo que mover la barca. Joder, es verdad, es verdad. Perdón, perdón, perdón. Estoy tan concentrado en darle ahí arponazos que ni me acordaba que se podía mover la barca. Te mueres por devorarme, ¿eh? Eh, ¿cómo haces para el audio de pies? ¡Ay! ¡Mierda! Me he puesto aquí a leer cosas y la he liado. La he liado parda. Ah, que me mata otra vez. ¡Me cago en la leche! Dios, que no tiene nada de este combate, macho. Un segundito, que acabe con esto, que no puedo fallar otra vez. ¡No! ¡No! ¡Me jodas, tío! ¡Joder! 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 ¡Uf! Esa casi me pilla, ¿eh? Esa casi me pilla, ¿eh? Venga, tío, salte ya. Muerte ya. ¡Coño! ¡Pesado! ¡Qué plasta eres, macho! ¡Joder! ¡No hay forma de darle, tío! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me mata! ¡Qué cabrón, eh! Es que va por mí, ¿eh? ¡Pero muere ya, hombre! ¡Oh! ¡Aleluya, chaval! ¡Madre mía! ¡Ah, vale, sí! Pues el audio, tengo el micrófono puesto unidireccional, o sea, que solamente coja en una dirección y estoy con los altavoces. O sea, se supone que deberíais escuchar o muy, muy bajito, muy bajito, o no deberíais escuchar. Eso es la teoría. Entonces, yo he escuchado jugar a Dermic My Cray 3 Remake. ¡Hombre, joder! Es que es increíble. ¡Ah, te ha salido un anuncio! ¡Madre mía! Es que Twitch ahora pone cada dos segundos, macho. No, digo que simplemente que he puesto unidireccional en el micrófono, o sea, que te coja de una dirección y así no coge lo de atrás, digamos. O sea, de los altavoces. Al alba te unirás a nuestro oculto. Compartirás mi sagrada bendición por siempre. ¡La pesadilla! La verdad que es un juegazo, o sea, es que es... El mejor remake me parece... De hecho, es que los mejores remakes que me parecen, creo... O sea, bueno, me podéis decir ejemplos, pero... Igual que me estoy olvidando de cosas, ¿eh? Pero el remake del 1 de Gamecube es increíble. El remake del 2 es increíble. Y el remake del 4 es increíble. O sea, Capcom tiene, yo creo que, el podio de remakes de la leche. ¿Viste la serie de Last of Us? Sí. Ya la he visto, sí. Condor 1 han ido. ¿Me recibes? Condor 1. Llevo 3 horas llamándote. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No volverá a pasar. ¿Y la iglesia? Ahora hablo, ¿eh? Aún necesito una especie de... Yapi. Recibido. Me alegra que estés bien. Corto. Vale, a ver si me gustó. A ver. Ahí... Tengo yo muchos peros, a ver. En líneas generales, sí. O sea, me ha gustado. Pero... Pero... Hay muchas cosas que... Para mí, mejorables. O sea, mejorables. Eso sí, que está lleno de guiños al juego, al tal. Por supuesto. Eso nadie quita. Pero una cosa es un poco el fanservice y luego lo que hay de fondo. Para mí, cambiar, por ejemplo, la esencia de la infección no fue una buena idea. Para mí, creaba una tensión adicional el tema de las esporas, por ejemplo. A mí el tema de las esporas me encanta en el juego y no está en la serie. Para mí, ¿eh? O sea, esto ya es mi opinión. Vale, espera un momento. Entonces, para mí ya, pierde muchísimo en ese punto ya. Luego, ninguno de los dos actores se parecen, para mí, físicamente, a Joel ni a Ellie. O sea, no se parecen nada. O sea, entonces, evidentemente... A ver, los actores son actorazos, ¿eh? Cuidado. Eso... Creo que nadie ha puesto en juicio eso. Pero visualmente no se parecen. Lo bueno es que en España, por lo menos, no sé si en otros países, pero... Como el doblaje es el mismo, de alguna forma te recuerda un poco al juego, ¿no? O sea, eso es bueno. Por ejemplo, el doblaje, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho. A ver, un segundo. Vale. Entonces, me gusta. Y fíjate tú que yo diría casi el capítulo... El mejor capítulo de Last of Us. ¿Vale? El mejor. Creo que es el que se han salido un poco de la serie, que es el tercero. O sea, sobre todo, el final. A mí el final... Buah, me vuelve loco. O sea, me refiero, el final del capítulo es increíble. A mí ese capítulo me encantó. Y justamente se sale un poco de lo que es también del juego, ¿no? Entonces, bueno... Lo bueno... Que es bastante fiel en cuanto a guiños, en cuanto a fanservice, digamos. Pero luego también faltan muchos infectados. Muchísimos infectados. O sea... Miren, es que... De Last of Us 1 y 2, ¿vale? O sea, la parte 1 y la parte 2. En el 1 va sobre... Muchos sobre infectados. Pero en la segunda parte va mucho sobre humanos. Entonces, en la primera parte hemos visto muy pocos infectados. Y la segunda parte va a ser mucho más de humanos. Entonces, tampoco va a haber muchos más infectados. Entonces... Me he quedado un poco así. O sea, me he quedado un poquito... Bueno, a ver... A ver, me he quedado... Cuidado. Me he quedado así. Creo que es una serie de un muy buen... 7, 8, ahí una cosita intermedia. Entonces, muy guay. Pero... Dios, con 4 cosas más, yo creo que hubiera sido... Hubiera sido más potente. Y eso, bueno, esto un poco en general, ¿eh? Pero bueno... Ya digo, ¿eh? Me ha gustado la serie. Por supuesto, me ha gustado. Pero me ha dado pena porque estaban cerca de poder haber hecho una cosa como... Guapísima, ¿sabes? O sea, como algo epiquísimo, ¿no? Entonces, se han quedado un poco a las puertas, ¿no? Pero bueno. A ver, veremos ahora... También, ahora en la segunda parte... Ah, el huevo dorado, sí. En la segunda parte... Espera un momentito. Tengo... Vale, todos están hechos, ¿no? Vale, resulta. En la segunda parte... En el juego, me gusta que Ellie sea mucho mayor, por ejemplo, ¿no? O sea, si os fijáis en el juego, es mucho mayor. Veremos si eso... Si eso realmente... Ocurre en la serie. O es simplemente una evolución de la misma Ellie. Bueno, han dicho que es la misma Ellie. Entonces, para mí no va a causar el mismo impacto cuando Ellie está crecida. O sea, en el juego, cuando la ves crecida, dices... La niña se ha vuelto mayor, ¿no? Digamos, o sea, ahora es adulto, ¿no? O sea, y eso no creo que vaya a generar el mismo impacto si la actriz es exactamente la misma y tal. O sea, veremos, veremos. Pero bueno, ya digo, o sea, estos... Estas cosas que digo buenas y malas, pues es eso. Cosas buenas y malas que me parecen. O sea, por supuesto, ni se acerca al suspenso, ni se acerca. O sea, ya digo, para mí entre un 7 y un 8 ahí es una cosa intermedia. ¿Qué? Eh... La segunda parte no existe. Yo he vivido en una... Vale. Oh, igual... ¿Igual o...? No, no creo que cambien, ¿no? No creo que cambien. Le voy a decir que igual a ver si cambian lo de esto, pero no... No lo creo. Contex sería... ¿Eh? Teal. ¿Qué es eso? Teal. Teal. No, no sé lo que es el Til... El Til... Sería... Jaffos... Guau. Eh... No entiendo. O sea, no sé quién es ese, por eso no entiendo el... Jejeje. Vale. Le dará una nieta. Joder, es que a mí... Es que realmente me da... Es que... Fíjate. Es que la parte 2 de The Last of Us del juego me encanta. O sea, me flipa, pero... Un huevo. Pero es que... El 1 es tan perfecto... Es tan... Conclusivo, digamos, ¿no? Sin ser tan conclusivo. O sea, me refiero a ser súper abierto, pero... Es autoconclusivo. No sé. Que es que yo no necesitaba una segunda parte. Yo hubiera hecho una segunda parte de, por ejemplo... Otros... Otros personajes de The Last of Us. Y que ahí apareciesen, por ejemplo... Yo, él y Eli, pues... Por ahí, ¿no? O sea... Durante el juego, ¿no? Por ejemplo, como guiños o lo que sea, ¿no? Pero... Pero bueno, al final... Pues bueno, el juego... Ya sabía que no iba a cumplir mis expectativas... Porque es que mis expectativas eran The Last of Us 1, ¿sabes? O sea, es que... Ni más ni menos. O sea, es que ese juego es una cosa que no tiene puto sentido. O sea, es increíble. Sin duda, pero lo que comentaba por el hecho de... Ah, pero... Lo comento por el hecho de... Ah, si es... Ah, espera, que no le he ido. Espera un momentito. Un momentito que... Me he saltado... Perdón. Que me he saltado el comentario. Es que estoy aquí medio... Me voy jugando y... Eh... En la serie de God of War el actor podía ser... Es un negro. A ver... También te digo... Eh... No me extraña nada... Eh... No me extraña nada el... Lo de que Kratos sea negro. Porque... A ver... Es lo que vienen haciendo... Eh... Hollywood y compañía... Todo este tiempo, me refiero. O sea... Eh... No me parece mal por el actor... Porque al final... Joder, pues... Eh... Yo también, si por ejemplo fuese... Yo que sé... Eh... Me da igual... Eh... Si fuese... Eh... Si fuese negro, por ejemplo... Y me encanta... Eh... God of War... Pues... Oye, tener la oportunidad de hacerlo... Pues está bien. Pero a mí... Yo soy muy... Muy... Heavy con... Respetar un poco, digamos... De donde... Vienen las... Eh... El origen de las cosas, ¿no? Digamos... O sea... Soy muy de respetar... Eso... En todos sentidos, o sea... A ver, a veces... No se puede respetar a veces, evidentemente, pero... Porque no... No... Yo que sé... No existen muy parecidos exactos ni nada, pero... Pero... Sí que... Lo que más se pueda, por lo menos... Eh... A mí me gusta respetar. O sea... A mí... A mí por lo menos. O sea, no sé. Pero bueno, no me... O sea, ya te digo... No me extraña eso de... De... De la actual Hollywood. No me extraña nada, o sea... Y el actor es... Tiene un... Un bozarron, eh. O sea, me refiero... La voz del actor no tiene puto sentido, ¿sabes? O sea, no tiene... No tiene ningún sentido, ¿sabes? Es... Es como en España Constantino Romero, ¿sabes? Es... Ese tío no es... No es normal, o sea, me refiero... Claramente ese... Ese... No era normal. Ese tenía que ser una superestrella mundial, Constantino Romero. O sea, tenía una voz que es que no tenía nadie. O sea, me refiero... Es que no lo tenía nadie. Era absolutamente increíble. O sea... Pero no por ello, o sea... Me refiero... No por ello... Me gustaría que Constantino Romero hiciera de Kratos, ¿sabes? Lo que te digo, o sea... Si quieres doblar encima del actor, o yo que sé, alguna movida así... Pero... Pero... Por mucho que yo soy fanático de Constantino Romero... No me... No me hubiera gustado, ¿no? O sea... No sé... Yo que sé, al final es... No sé, son gustos, ¿no? Pero bueno... Eh... Amarillo... Ahí está... Eh... Actuaba en Stargate. Hacía papel de... Ah... Joder, es que... Como te comenté... Llevo tanto tiempo sin... Sin... Joder... Llevo tanto tiempo sin ver Stargate... Y ya ni me acuerdo de las personas... Ni... Vale, perfecto... Eh... He cogido todo, ¿no? Vale, vamos a ir a por la pieza esa... Space Marine 2... Con ese ya... Me froto las manos... Jajaja... Space Marine que... Que te refieres a los... A los Warhammer y tal, ¿no? O sea... A los... Los míticos Space Marines... Vale, aquí... Joder, no me acuerdo cómo era... Era izquierda... Derecha... Abajo... ¡Me cago en la leche! ¡Qué memoria, chaval! Para los nombres no tendré memoria... Pero... Madre mía, para otras cosas... La leche, ¿no? Increíble... Eh... Se rotuaría... Actuando de... Luke Cage... Luke Cage... Eh... De Luke Cage... Jajaja... Hombre... Pero la... O sea... Por... Por parecido... O te refieres por actuación... Porque actuación yo... Poca hostia... Jajaja... A ver, a ver, a ver... Vale, ahí está... ¡No! Joder, es que no me... No me deja ni tranquilo para... Ahí... Para leer un poco comentarios... Eh... A ver... Hay griegos bien tostados de piel... Sí... No, no... Pero no es... No es que haya griegos... O sea... Yo... No es que sean griegos... O sea... Es... Es por Kratos... O sea... No es por... Por la raza en general... O sea... Es por... Eh... Por... Por Kratos en concreto... O sea... Me refiero... Pero lo mismo es que... A ver... Ya sé que es típico decir esto y tal... Pero... Eh... Hoy en día solo vemos... Digamos... Eh... Cómo convierten personajes blancos negros... Pero... Pero imagínate coger a Blade... Sabes que es un mítico... O bueno... Los que le gustan los superhéroes, ¿no? Te coges a Blade... O a Miles Morales mismo... ¿Sabes? Miles Morales tiene un rollo... Muy diferente a Peter Parker... Y a mí me lo hacen blanco, ¿sabes? Y yo que sé... Ahogo a alguien en el agua, ¿sabes? O sea... Me refiero... Son cosas... A mí por lo menos... Personalmente, ¿eh? O sea... No quisiera que tocasen nada de eso... O sea... Nada de eso... O sea... Por lo menos para mí... Pero eso... Pero bueno... Pero... A ver si a la gente... Pues para mí... Eso es igual que el nombre, ¿no? Imagínate que a Harry Potter... Pues le llamas... Yo que sé... Paco... Paco el Bautista, ¿sabes? O sea... Eh... Bueno, claro... Paco el Bautista... ¿De dónde venía el nombre yo? Digo... Me suena mucho el nombre que acabo de decir... Claro, Paco el Bautista... Eh... No, pero imagínate que le llamas, ¿no? Entonces... Le quitas... Para mí... Le quitas... Joder... Un poco de... De esa personalidad que tenía... O que habías creado, ¿no? Pues... Pues para mí... Pues igual que el nombre... O... O la personalidad... O... O yo que sé... Eh... Lo que fuera, ¿no? Porque la personalidad del personaje... También si la cambias... Hay muchos que han cambiado la personalidad del personaje... Por lo que sea... Y... Y han perdido totalmente la esencia del personaje... O sea... También... Para mí son rasgos característicos del personaje, ¿no? Y... Pero bueno... Pero tampoco... O sea, me refiero... Bueno... Cada uno que consuma lo que quiera... Y... Y eso tampoco... No sé... Yo no voy a ir en contra de nadie... Me refiero... Cada uno que consuma lo que... Lo que quiera... Y ya está... Yo... Yo por mí... Guay en el sentido de que... Si la gente está a gusto y le gusta... Pues... De puta madre... ¿Qué es esto? Tesoros inaccesibles... Ah, sí, que todavía no... Vale, sí... Que todavía no he completado eso... Aquí falta... Aquí hay una parte que falta en el juego... Que es la parte de los... Eh... De los indígenas estos que estaban aquí en la isla, ¿no? O sea... Si no recuerdo mal, ¿no? Ahí. Vamos a coger esto también... Eh... Tu, 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 tu... Espera... En lo que sí choca es que... Puede que se hace un griego en la mitología nórdica... Eso sí que está... Sí, pero... Pero... Sí, sí... Total... No, totalmente... Pero al final... Es un... Es un viaje, ¿no? O sea... Es como un viaje... El viaje del héroe, por ejemplo, ¿no? Al final... Eh... El viaje del héroe es... Que empieza, digamos, en un lado o de una forma... Y se convierte en otra, ¿no? Entonces... A ver... Te puede gustar más o menos... Pero... Pero bueno... O sea... Digamos, han querido llevarlo a otro terreno, ¿no? Pero sigue siendo Kratos, ¿no? Eso es lo que... A mí me gusta, ¿no? Que sigue siendo Kratos... Evidentemente, ha madurado... O sea, no es Kratos el... 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 Pues bueno... El de antes... Sino que ha madurado... Ahora es padre... Y no sé... Bueno, antes también era padre... Pero bueno, ya me entendéis... Eh... Es padre y tal... Entonces... A mí por esa parte me... Me... Me mola... Vamos a abrir esto en un segundo... Pero... Pero bueno, también entiendo que no... No temor... O sea, me refiero... Es que entiendo... Es una opinión, me refiero... Es que al final... Yo entiendo a todo el mundo... O sea, me refiero... Si... Si te gusta... Pues... Porque te gusta... Y si no te gusta... Es porque no te gusta... O sea... Es... Yo qué sé... Es tan sencillo... No sé, no sé... A mí... A ver, al principio me chocó... Pero luego dije... Hostia... Está bastante guapo... El que se pegue de hostias ahí... Con otra mitología... ¿Sabes? O sea... Está guapo, ¿no? Entonces... Pues bueno... Eh... Yo qué sé... Eh... Me gustó la idea, ¿no? O sea... Al final, mientras sea Kratos... Mientras no cambie... Eh... En exceso, ¿no? O sea... Eh... Kratos... Puede cambiar como parte de su evolución... Por supuesto, eh... Cuidado, eso... Vale... No... No sé... Eh... Vale... Vale, aquí... Perdonad que... Esté yendo así... O sea... Eh... Es como que mi mente está partida en 40 cachos así... Que está pensando en distintas cosas... Eh... Igual que Optimus Prime... Igual... Eh... La voz, ¿no? Digo que igual... De genio... Ah, sí... Totalmente, sí... Totalmente... Totalmente... No, para mí... Los actores de... De... De doblaje... Son... Eh... Increíbles... O sea, para mí... Hay algunos actores de doblaje... Que son increíbles... No se les da, digamos... La importancia... Creo, eh... La importancia que tienen... Y... Un segundito... Pero son para mí... Eh... Actorazos... De hecho... Si veis actuar a actores de doblaje... ¿Vale? Muchas veces actúan incluso mejor que actores... Actores... O sea, me refiero... Los que están ahí actuando... ¿Sabes? Eh... Y me parece... Absolutamente... Brillante... O sea... Me parece increíble... Vale, ahora están los perros por ahí... Eh... ¿Tienes la ceniza de su familia quemada sobre su piel? Sí, sí... Sí, lo sé... O sea... Pero antes... Antes... En la primera cinemática... Antes de que... Las cenizas se pusieran... Eh... Pues... Pues eso... Se le veía a Kratos, digamos... En la guerra, ¿no? O sea... Eso es... Antes de... Eso es... La ceniza no era negro... Eso es... Exactamente... No sé qué tal llevarían lo de pintar de blanco... Porque son bastante... Con... Con tonos claros... Y suelta el tema de Twitch... Ah... Ya, sí, sí... Sí, es cierto... No... Pero bueno... O sea... Que... Tampoco... Bueno... Sé que... Al final... Te... Te van a juzgar sin... Sin... Sin hablar de contexto... Pero... Al final... Creo que lo que estoy diciendo es una cosa... Eh... Que está bien... O sea... Pero... Eh... Simplemente... Ya está... Eh... Simplemente estoy diciendo que eso... Que... 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 Que hay actores... ¡Uy! Es que tú... Que hay... Para mí... Que hay actores... Que... 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 Digamos... Eh... Funcionan en unos sitios... Y... Y... Y en otros no... O sea... Sin más... Pero no creo que sea nada... Nada malo... Aunque ya sabemos cómo funcionan también... Las plataformas y tal... O sea... Que da igual que muchas veces... Que digas cosas malas o buenas, ¿no? Que simplemente es... Bueno... Que menciones X palabra... O lo que sea, ¿no? Voy a tomar esto... Eh... Yo creo que la gente confunde inclusión con racismo... No sé... Creo que empezó... Eh... A eso... Sí... Es que... Justamente a eso voy... Pero es que... Si tuviese... Por ejemplo yo... La oportunidad... De que ocurriese lo contrario... O sea... Que hicieran lo contrario... Vale... Yo tendría la oportunidad de quejarme también... De la parte contraria... ¿Sabes lo que...? O sea... Yo me quejaría con... La misma efusividad de la parte contraria... Lo que pasa que... Bueno... Como... No... No ocurre en este caso... No ocurre... Pues... Parece que siempre te quejas de la misma parte... O sea... Eso... Eso es así, ¿no? Y parece siempre que... Que es lo mismo... Pero... Pero me gustó... Bueno... Me gustaría... Me gustaría poder también... Digamos... Si lo hacen... Pues quejarme también... De la otra parte... Porque no me gusta que se hagan... En ninguno de los dos casos... Para mí es... Porque eso es parte de la identidad... Y... Y... Bueno... A ver... Que no pasa nada... Oye... Que si se hace... No... No me va a morir... O sea... Yo paso a otra cosa... Y ya está... Que tampoco me va a morir... ¿Sabes? Pero... Pero yo que sé... O sea... Me da un poco lástima... O sea... Para mí... Al final... Lo importante es... Es disfrutar... Y yo que sé... He visto pelis que han cambiado de... De actores... Como puede ser Nick Furia... Por ejemplo... Y he disfrutado pues... Películas en las que sale él... ¿No? Me parece un actor increíble... Luego... Bueno... Las películas han desvariado un poquito... Pero... Pero ha habido películas buenísimas... Que... Que con Nick Furia... Y bueno... Y han cambiado al actor... ¿No? Entonces bueno... Eh... Yo intento como... Quitarme la idea de esa... O sea... Esa que me molesta... Intento disfrutar lo máximo posible... Y... Y... Esa es un poco mi... Mi forma de tratar esto... ¿No? No es... Sin más... Un poco... Eh... A ver... Vale... Aquí tenemos que... Vale... Esto... Esto está limpio... ¿No? Vale... Vamos aquí ahora... Vamos a ir cogiendo... ¡Ay! Joder macho... Que me estoy dejando... Vale... En el barco del centro... No sé si habrá algún tesoro... Porque claro... Aquí... Al principio hay un arma aquí... Justa la que tengo yo ahora puesta... Está aquí... Entonces no sé si habrá algún tesoro por aquí... Eh... Es como hace un Logan... A mi... Gringo... Sí... Sí... Exactamente... No veo la necesidad... O sea... Me refiero... No veo... De hecho... Me parece... Triste... Que se tenga que... Eh... Hacer de esta manera... ¿No? Me refiero... Eh... Joder... Yo siempre pongo los mismos ejemplos... Pero es que me parecen increíbles... ¿No? Yo por ejemplo... Eh... Sarah Connor, tío... O sea... Me refiero... Un personaje súper bien escrito... ¿Sabes? O sea... Eh... Y... Y... Y tú ves la película de Terminator, tío... Y dices... Madre mía... Qué mala hostia tienes... ¿Sabes? O sea... Eh... Ya directamente... ¿No? Entonces... A veces... No haces nada con cambiar... Digamos... Los personajes... Y convertirlo... En un personaje... Sin... Sin gracia ninguna... Igual... Escribir un nuevo personaje... Darle un... 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 Buen trasfondo... Un buen contexto... Eh... Una buena historia... Un buen guión... Y... Y... Y sale que te cagas... ¿No? O sea... Me refiero... Entonces igual... Deberían trabajar un poco más... En... En... En crear nuevas ideas... Y crear nuevos... Eh... Personajes... ¿No? No sé... Creo yo... O sea... Podrían... Podrían... ¿No? O sea... Porque la verdad que está... Eh... Cada vez que... Digamos... Cuando lo han hecho... Ha salido muy bien... A mi parecer... Bueno... A ver... Hay otros casos que han salido un puto desastre... Pero... Pero... Creo que no se... No se da... No se pone el suficiente esfuerzo... En crear algo... Nuevo y bueno... O sea... Ahí va... Que no he cogido la... Esto... Que no he cogido... He cogido el huevo... Que hay que venderlo... Pero no he cogido el... Eh... Justamente antes hablamos de ella... Que se está viendo como ella... ¿Se puede explicar? Sí, eso es traducida... Por lo que podríamos tener a Henry Cable hablando de español... Sí... Es que... No... Es que... Totalmente... Bueno... Tengo que decir una cosa... ¿Vale? Eh... En... En... En favor a los actores de doblaje... ¿Vale? Eh... Intentar... Eh... Y esto lo digo porque yo también era... Eh... Decía esto antes... ¿Vale? Intentar no decir dobladores... Decir actores de doblaje... Esto lo digo... A ver... Es tonto pero... Eh... Los actores de doblaje... Le... Molesta un poco y... Y es... Es normal, ¿no? O sea... Eh... Yo antes decía doblador... Pero ahora... Ahora ya cuando me he acostumbrado... A que es actor de doblaje... No doblador... Cuando digo doblador... Parece que es alguien como Bender... ¿Sabes? Que está doblando cosas... ¿Sabes? O sea... Y... Y... A ver... Me da... Me da gracia... O sea... Hay que decir que... Que me da gracia... Pero a la vez entiendo... Que... Que... La gente de esa profesión... Pues... Pues... Diga lo que dice... No... Pero bueno... Eso... De buenas, eh... Digo... Porque yo también... Lo decía antes... Y... Y me costó quitar... La... Eh... La mierda de doblador... O sea... La verdad que... Pero bueno... Sí... Eso... Que va a quitar mucho trabajo... A actor de doblaje también... Y es una pena... O sea... Es que... Estamos hablando de... De... De puestos que son muy artísticos... O sea... Eh... La interpretación... O sea... Eh... La interpretación es súper artística... ¿Sabes? O sea... Y... Y... La verdad que... Es muy triste ver cosas de estas... La verdad... Es muy triste ver cosas de estas... Pero bueno... Como digo... O llegamos a un momento que limitamos la IA... O... O... O llegará el momento que... Digamos... No sé... O desaparecerán... O harán... Yo que sé... Cosas propias suyas... Por ejemplo... En YouTube y cosas de estas... O sea... Eh... Canales de YouTube con... Con doblajes y cosas de estas... O... O vete a saber, ¿no? O sea... Eh... Pero... Pero bueno... O sea... Es... Es... Es un poco triste... Eh... ¿Aquí cómo era la contraseña? Que no... No me acuerdo aquí la contraseña yo... Aquí era... No... No, era... No, era... Iz... Izquierda, derecha, arriba o... Arriba, izquierda, derecha o... Ay... ¿Cómo era? El primero me acuerdo... Pero este... No... No, no me acuerdo... No me acuerdo... Está arriba, joder... Están las señales arriba... Están aquí, la pared... Son como tres serpientes o no sé qué... Eh... No solo la voz está usando la película para cambiar los movimientos de la boca para... Sí, eso es... Exactamente, sí... Es más reciente que normalmente siempre sean personajes blancos los que hagan negro y... Sí... Sí... Pero bueno... Pero... Pero además es que me parece un poco... Un poco triste... O sea, que no tengan sus personajes propios, ¿no? Que tengan que adaptar otros personajes, ¿no? Es un poco triste... Ahí es como dos peces así como... Con una raya ahí... A ver... Dos peces... Peces con una raya... Este... Este... Estas tres rayas... Y esto... Estas tres, ¿no? ¡Ah, no! O este... O era este... Ahí, ahí... Vale, ya sabía que era algo de los dos de abajo... Me fallaba ese... El... El... El de la izquierda... Me fallaba... Y ahora el día que podamos ver... Con mods... Pues igual... Igual, igual, ¿eh? No te diría que no, ¿eh? Madre mía... Hostias... Joder... No había pensado en ello, ¿eh? ¿Te imaginas? O sea... Joder... Es que imagina este chaval... ¿Qué... Qué putada? O sea, me refiero... Que tú haces una actuación y no sé qué... Y la gente ya... Directamente te cambia y... Joder... Es que... Tiene que ser horrible, ¿eh? O sea... Viendo esto... Que me disculpen... No sabía... Ah, no, hombre... No, a ver... Que lo dicen un poco... En plan coña... Pero... Pero... Claro... Es que... Yo cuando me... Porque realmente son actores, ¿no? Cuando... Están doblando... Realmente están actuando, ¿no? Entonces... Cuando dicen dobladores... Siempre ellos dicen como que... Se sienten como que... Están doblando cosas, ¿no? Como vender, ¿no? Y yo intenté quitarme la costumbre y... Lo he quitado, ¿eh? Lo he quitado, pero... Pero... Cuando ya quitas la costumbre... Te das cuenta que... Que... Lo del doblador sí que es un poco raro, ¿sabes? O sea... Esta es perca normal, ¿no? Sí, es una perca normal. Joder, es que... Es que... Estoy saturado aquí, ¿eh? O sea... Tengo saturado aquí todo... Madre mía... Madre mía... A ver... Ah, coño, que no le he puesto... Joder... Compro la culata... Y no le pongo... Vale, entonces... Tengo que hacer sitio, ¿eh? O sea, tengo que hacer sitio... Es que son cuatro la culata, ¿eh? O sea, son cuatro... Joder... A ver, a ver, a ver... ¿Cómo hago esto? A ver... Un segundito... 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 Ah, que tengo que quitar este arma también Madre mía, es que, vale, que no he quitado el arma Claro, por eso estoy Entre la culata y tal, vale Vale, vamos a meter esto Y luego ya lo quito Vale, vamos a Vamos a hacerlo así Doblo ahora que venga la policía de doblaje Y me detenga Es que me hace mucha gracia Me hace mucha gracia lo de Vender, porque Cuando lo dijo un actor de doblaje Dijo, es que Parece que soy Vender, ¿no? Y luego yo me di cuenta Y dije, hostia, es que es Es verdad, ¿sabes? Es que parece Vender Doblador Ostras, ¿y dónde meto yo a la perca? Ah, que puedo enviar esto Espera Almacenar Eso es, sí Vale, vale, vale Ya está, ya está Ya está, ya está Calma, calma, calma Vale, entonces Eh, vamos aquí Eh, esto ya estaría, ¿no? O sea, creo que Ya lo tengo todo aquí Eh, Chukito ¿Qué tal estás? Muy buenas Me alegro de verte por aquí Todo muy bien aquí Ya ves, relajando un poco Hablando un poquito de Con gente por aquí Genial O sea, la verdad Muy Muy a gusto Eh, un gusto a ver el chalo un rato De paso Fuiste mi primer maestro Con los vídeos de YouTube Joder, me alegro mucho Muchas gracias, de verdad Muchas gracias O sea, me alegro muchísimo Me hace mucha, mucha ilusión Que Que haya podido Echarte un cablecito Muchas gracias por decirlo Todo gira en torno a ZBrose ¿Fuiste el primer maestro de YouTube? Sí, señor Sí, señor Muy bien, Enzox Pues nada, oye Que vaya todo genial Y Y me alegro muchísimo Me alegro muchísimo Dobladores, ¿verdad? Como me he reído eso Es que Yo te juro Cuando te lo dijo Me hizo mucha gracia O sea, me hizo muchísima, muchísima gracia Ay Esto me costó la vida Esto es complicado, ¿eh? Lo voy a mover de forma aleatoria A ver si en alguna Ya Esto es un puzzle bastante jodido O sea, la verdad Me costó Un huevo hacerlo Vale, este iría aquí Vale, este iría al lado Esta es la parte de arriba, ¿no? O la parte de abajo No, esta es la parte Joder Esta es la parte de abajo Mira, no, no Así Así como se está haciendo arriba Vale, o sea Que esa es la parte de abajo Y esta será la parte de arriba Entonces Esta me voy a llevar por aquí No sé qué estoy haciendo O sea Joder Joder, macho Es que se me crea todo Pero se me crea Joder Es que se me está creando todo Pero no No acierto, ¿eh? Madre mía, chaval Qué desastre Qué desastre, chaval Cómo es este puzzle, hombre La última vez Saqué moviendo así Cosas Random Y de repente Se hizo O sea Esta vez me está Me está costando más Vale El pez ese es abajo seguro O sea Ese pez es abajo seguro A ver Vale Esa pieza es abajo Lo que pasa es que cuando gira Claro, es que O es arriba No, el agua tiene que ser horizontal Claro, el agua tiene que ser horizontal Vale, espérate Aquí te lo quiero Vamos a hacerlo con un poco de cabeza A ver Esto es aquí La pieza de esta de abajo está aquí Vale Entonces El siguiente que está al lado Tiene que ser este Eso es Vale Este tiene que estar en el centro Entonces Giro Giro Me lo llevo Giro Vale Vale Me faltan esos tres Entonces Ese tiene que estar Del No, ese ahí Y esto a la derecha Vale Entonces Esto lo va a girar Para que se lleve Me estoy liando Me estoy liando Me estoy liando Vale Creo que ya He abierto todo He hecho todo Aquí que falta Ah, sí Esto es lo del cajón cerrado Vale, ahora tengo que ir a por Ashley Así que Vamos ya A por Ashley Facilito la primera y sin fallar Totalmente O sea, la primera ¿Quién ha visto que haya dado Vueltas ni nada? O sea Vamos Soy 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 O sea Ni las Sillas Tú O sea Vale, pues ahora nos toca el combate contra el troll Bueno, antes de nada voy a vender cosas y voy a abrir el de abajo Para dejarlo ya todo hecho aquí Voy a abrir el cacharrito aquí de abajo Eso es Vale Vale, no hay nada más por aquí, ¿no? No Subimos para arriba Muy bien, muy bien Igual echamos una guardaica o por si acaso Llevamos ya un rato sin guardar A ver, eh Vale, esto nada No, esto igual tampoco No, no quiero gastar en nada, vale Vamos a seguir Eh Vender Tengo algo para vender por aquí Ah, sí, el salmón este Bueno, los huevos también voy a venderlos Total Aquí, la perca gigante Ah, el huevo Sí, eso sí, el huevo Vale Vale, creo que no hay más cosas así para vender de esto Combate Vale Vale, perfecto Especial cuando tenemos 10 Eh, hay algo que podamos comprar Eh Bueno, tenemos esto Pero no, no No voy a joder por ahora Igual la gran mira Mira de gran potencia Igual Culata de TMP Bueno, esto también puede esperar Igual la mira láser Se le puede poner Eh Armas Y punisher Nada, entonces Para más adelante Pues igual compro esto Mira de gran potencia Se puede poner Tres niveles de menú Y puede montarse en rifles Y en algunas armas automáticas Vale, pues voy a coger esta Esta mira Vale, le voy a poner la nueva mira Eh Al rifle Vamos a ver cómo funciona Buah, perfecto Muy bien Vale, entonces Eh Me quedo Con esto aquí Este Lo llevo al almacén Perfecto Eh El cuchillo ocupa tres Joder Me queda aquí uno vacío Ah, vale Esto Vale Tengo dos De estas Que Realmente Bueno, voy a dejarla ahí Realmente Voy a dejarla ahí Ok Vale Y vamos a hacer algo Con recursos A ver ¿Qué podemos hacer Con recursos? Eh Minas adhesivas Eh Granar cegadoras No 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 me apetece esto Munición de magnum Igual Eh Venga Vamos a hacer Munición de magnum Por un lado Perfecto Y vamos a hacer Por ejemplo Munición de rifle Diez Son quince Vale Pues vamos a hacer Munición de rifle Así Perfecto Entonces Ya se nos ha vaciado Un poquito todo esto Perfecto Munición de magnum Joder Me ha quedado uno sobrante En serio Joder Pues voy a matar a uno Con el magnum Y así me quito Todo este hueco De aquí Ok Y aquí faltan tres Un hueco de tres Que Bueno Dejamos ahí Por si acaso Por ahora Vale Tenemos todas Las armas cargadas Todo perfecto Muy bien Pues vamos a Vamos a echar una guardadita Vale Ahí estamos Y nos Nos vamos Ya está todo ¿No? Vale Sí Está todo Vamos a coger esto Vale Vamos a coger esto también Usamos Ok Eh Más atrás tenía recursos Ahí Vale Recursos ¿Puedo hacer algo con estos recursos? Ah mira Cinco y uno Buah Perfecto Pues ya está Ahora Recursos Utilizados Ok Así mejor ¿No? Sí Sí Mejor Mejor Con la culata Mejor Ay Que no he ido a recoger En esto Ay Que no he ido a recoger El Joder La llave Por eso no me está Madre mía Madre mía Claro Que no he cogido la llave Por eso no me ha saltado El tron Lo he dejado todo hecho Y no cojo la llave Muy bien Muy bien Sí señor Soy un as Está aquí mismo Está ahí mismo Pero bueno Ay no Que no sale la moto aquí Ay Sale donde has dejado Que cerdos Podrían hacer un respawn ahí De la moto Hombre No me seáis Joder Que me han dejado la moto ahí En el mismo sitio de antes Madre mía Madre mía Ok Pues aquí tenemos que ir Hacia Espera donde estaba Está al lado Es que está justo al lado Sí Entras por aquí Sí eso es Es que está justo al lado De donde estábamos Solo que necesito El barco este La lancha esta Estaba Por aquí era Sí Ahí dentro estaba La misma marca Que la iglesia Un segundito Voy a Voy a tocar una cosa A ver si puedo Un segundito Eh ¿Dónde está? Capturadora Voy a subir un poquito El contraste Igual se ve Un pelín mejor así Vale Lo veis un pelín mejor Espero Espero que lo estéis viendo mejor Ahora A ver Si Si no O sea Yo creo que ¿Es esta la llave? Se ve un poquito mejor Vale Ahora sí Se ve bastante bien Genial Genial Sí Sí porque Al final La configuración del contraste Del monitor y tal Pues Para este monitor Para el que tengo yo Se ve guay Pero Estaba viendo el directo Que se estaba viendo Mucho más clarito Como más brillo Tal Entonces Seguramente Pues el monitor Pues al configurarlo Para el monitor Pues no se estaba Viendo muy bien Ahí en el directo O bueno Por lo menos Veía que los negros No eran tan negros Bueno a ver A ver si me Twitch No me Banees Que estoy hablando De contraste A ver Ahora sí Ahora viene el troll Mierda Gloria a las plagas Gloria a las plagas ¡Madre mía! Joder Este es enorme Adiós 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 Que me ha dado Quita, quita Vamos Vamos Lobito Sí señor Sí señor Madre mía Madre mía Madre mía Así se hace Amigo Bien Eso Quito, quito 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 Joder Es que Vamos Vamos No Se ha puesto a recargar ahí Vamos a rematar No Vamos Vamos Te has quedado Para ti difuso Vale, vamos a coger todas las cositas que tenemos por aquí Vale Y también por ahí Se ve bastante mejor, ¿no? Estoy viendo la miniatura, pero yo creo que se ve bastante mejor ahora ¡Ey! ¡Lobito! Gracias, chico ¡Lobito! Muchas gracias Vale, ¿está todo cogido? No, quieto ¡Guau! Es que con la culata mucho mejor, ¿eh? O sea, ¡puf! Es que sin la culata, madre mía El arma dispara para donde quiere ¡Madre mía! Sí, yo creo que se está viendo mucho mejor el directo O sea, estoy viéndolo ahí Así en pequeñito, pero Todo está bien, ¿no? Hemos conseguido todo Vale No hay nada por ahí Venga Es que me aseguro, por si acaso Porque es que luego necesito todo ese dinero Así que... Vale Ahora empieza el cacho más... El cacho más con Ashley y tal Aunque bueno, ahora estaría un poco mejor Ya que... Tengo... Tengo este arma y tal Y el cuchillo y demás Así que... Genial, así Bien, bien, bien Perfecto Es que antes he visto que los... Eso Que las partes oscuras Estaban... Estaban muy claritas y tal El brillo no estaba muy bien ajustado Y... Lo he ajustado un poco a ojo, así Lo que veía ahí en la miniatura Pero... Creo que está un poquito mejor de contraste Vengo a ayudarte Vale Ok Vale Dardos metálicos Joder Me estoy quedando Munición de su fusil Sin sitio otra vez Vale, bien Me estoy quedando Sin sitio otra vez A ver No tenemos sitio otra vez Vale Vamos a revolver este con este Vale Así puedo coger Joder Bueno, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a usar Uno de estos Y me meto uno de estos aquí Así Vale Lo demás está arriba Si no me equivoco Ay, ¿qué tengo que hacer arriba? Sí, sí, es verdad Tengo que hacer lo del dial Espera, ¿cómo se abría lo del dial? Ahí va la leche ¿Cómo se abría? Ah, aquí ¿Has pensado en jugar con mods? Nunca Nunca juego con mods La verdad O sea, muy pocas veces Los únicos mods que ponía Eran los de Los típicos de GTA Que cambiabas de coches Y demás Y esas cosillas Pero no A ver Eh, girar Perfecto ¿Vosotros jugáis con mods? ¿O cómo Cómo vais? Ashley ¿Estás ahí? Ashley Va, antes de tocar la puerta Que está ahí Vamos a ver un poquito Aquí debajo ¿Qué pone? Cajón cerrado ¿Pero tengo llave? Ah, sí Tengo una llave Vale, vale Tengo una llave Tengo una ¡Qué susto! Pensaba que no tenía llaves Vale Pues vamos a entrar aquí Ashley 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 Graham ¿Estás aquí? No me toques Para Ojo con eso Me llamo Leon Me envía el presidente Pues muy bien Es peligroso, Sabir Tienes que escucharme ¿Qué es eso? Esa gente Perseguidles 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 Escapan Perseguidles Perseguidles Otorgadles su Salvación Perseguidles Perseguidles Muy bien Fin del capítulo Podríamos poner a Leon Too sexy Ya, sí He visto A una foto Por ahí Leon En pelotillas ¿Qué hacemos? Haz lo que te diga Tu padre confía en mí Y tú deberías hacerlo Te llevaré a casa Vale Vale Vale, Leon Y si le llamamos la atención De hecho puedo matarles de aquí, ¿no? Les mato de aquí mucho mejor Y ya está No suben por aquí Bueno Da igual Perfecto Vamos allá Yo aquí Cuando pasé Ahí todo sigiloso Tal Porque si me escuchaban Y tal Y ahora le pego un tiro Y no me escucha ni uno Pero bueno Vale Vale Aquí tenemos más cositas Joder Es que son minas O sea Prefiero quitar esto Antes que las minas ¿Cómo que? Ah, vale Por ahora todo el buhonero Hemos hecho, ¿no? O sea Nos falta el perro grande Y Y si no me equivoco Ya Te hemos hecho el buhonero A ver Un segundito Si no tengo nada activo Sí Por ahora sí Ni hablar Tranquila Salta Eh, confía en mí Ok Ya hemos cogido Todo aquí Les voy a hacer El embudo La que le La que les he hecho antes Vale Aquí se hace Un embudo muy bueno Para que no te maten Y abajo tenemos Un tesoro que abrir Así que Ya vienen Detrás de mí ¡Oh, Dios! ¿Qué les pasa a esta gente? ¿Qué les pasa a esta gente? Venga, cagaos bien ¡Joder! ¿En serio, tío? Joder Que no es cierto Ven aquí Ven aquí Bien, bien Ah Joder Bien Qué presión Muy bien Y abrimos esto Me encanta la sensación De limpiar todo, eh O sea Está súper guay Vale ¿Hay alguna cosita más? No, eh Ah, bueno Aquí tenemos unos recursos ¿Dónde está? Al Al otro lado ¿Nos hemos dejado unos recursos ahí? ¿En serio? Pero si he pasado antes Aquí nos hemos dejado recursos Ah, sí ¿Y de qué nos hemos dejado aquí recursos? Vale Voy a vender cosas al buenero Pero, pero vamos Es que si no No me da Está ahí mismo el buenero Está Vale El cuchillo infinito es una maravilla, tío O sea Es una maravilla no pensar en el cuchillo ahí Que Joder Qué pasado Tengo novedades que creen Bienvenido A ver ¿Qué compras? Recursos Nada La potencia Vale Eh Vender A ver ¿Qué podemos vender? Esto ya después Esto más tarde A ver Tenemos Cuchillo de cocina Esto sí Cuchillo de cocina Las granas Las cegadoras igual No, no Cegadoras vienen bien Igual un par de estas Quitamos un par de estas Eh Dardos metálicos Magnum Hierba verde O igual una hierba verde Te quito así La pólvora No vale Vale Igual Los recursos Espera un momento Primero Bueno Minas adhesivas Igual me las quito todas Vale Minas telescópicas Biosensor Pulata Vale Vender objetos Vale Vamos a ver si podemos crear algo Con estas cosas Vale Munición de pistola Lo único Munición de pistola Y Y no tenemos Claro No tenemos más pólvora Pero si no Con tres de estos Podríamos hacer Eh Munición de rifle De magnum Ah no De magnum es con recursos Bueno Vamos a dejar Las de magnum Vamos a dejar O sea A ver esto A ver A ver Vamos a ordenar un poco esto Que esto es un cachondeo Vale Ok Más o menos Ojo Es que no tengo Nada de sitio Uff Vamos a seguir Sin guardar Este es el del perro No sé Vale Vamos a continuar Eh Vale Abrimos esto Con Ashley Esto es el Vale Tenemos que ir A donde el alcalde A donde el perro Perfecto O sea Perro Pueblo Y para arriba Vale Y ya pasamos al castillo Anigan nunca se equivoca Mira voy a aprovechar Me voy a quitar Una cegadora Vale Vale Aprovechamos Y así Nos quitamos Un poco de encima Vale Ahí va Ahí va Con esta puerta Vale Esta no era Esta no era La casa No era La siguiente Esta Esta Vamos Venga Sube Necesito Necesito que abras Desde el otro lado Ok No parece que haya nadie Por aquí Así que bien Eso me gusta Vale Te debo una Y aquí está el tesoro Perfecto Perfecto Vale Ya está todo ¿No? Aquí ya está Vale Vamos para arriba Y aquí vamos a enfrentarnos Al perraco Y también vamos a conseguir Ahí Algunos Recursos Ahí arriba Así que Guay Guay Ya vamos Ya vamos Ya pasamos A la parte del castillo La parte del castillo Me da la sensación Que como que es más compacta Un poquito más compacta Pero hay como más enemigos Me da la sensación Espera ¿Qué? Ah sí Arriba Es que ya A veces Ni me acuerdo Lo que he venido a hacer aquí Vale Ven aquí Voy Sube que vamos ¿Qué es este sitio? Pues ya vamos cogiendo un poquito Acumulando dinero Y eso es que son así De los restos O sea No hemos vendido joyas Ni nada Vale Yo creo que ya está todo Con lo que vamos a por el perro Ahí está el perro Creo que hemos cogido todo Lo del pueblo O sea Creo que no nos dejamos nada Todos tesoros Y todas historias Adiós Adiós Muy bien Perfecto Entonces Ya habiendo cogido Lo de aquí Matando al perro Me joden esta Monedita De estas pesetas De nada Que bueno Serán 200 pesetas Pero están ahí en el suelo Espera Tesoro inaccesible ¿Esto qué era? Ah sí Sí Ahora ya podemos Sí Vale Vale Ya podemos ir Anda hombre Para casa Mira 400 pesetas Mira que ricas 400 pesetas 400 pesetas Vamos allá Me da la sensación De que no es tanta vuelta Espera ¿Por dónde se iba? Ah Se iba por arriba Sí Me da la sensación De que Castilla El castillo No es tanta vuelta Muy bien Vamos genial Vamos genial Vamos muy bien Y tampoco es que tengamos Mucha ventaja Me refiero Sí Tengo la pistola Con daño mejorado Pero bueno Pero tampoco es O sea No estoy Bastante guay Bastante guay Qué pesados son No Joder Este también Pero bueno Chavales Sois pesados Vamos Joder Que me la lía Al final De granjero Adiós 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 Vale Otras 400 pesetas Ahora venía Ahora venía el gordo Este ¿No? Sí Igual uso la magnum Como para quitar Igual la uso Vale Vale Un muerto Ya sabéis que tengo que hacer Con un Hostia que hay más Madre mía Madre mía Que no había visto Vale 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 Perfecto Limpito Limpito que le hemos dado Le hemos dejado limpito aquí Ah sí Que tenemos para abrir esto Quieto Quieto Antes de seguir Hay que abrir esto Si eso es lo que te importa Pillar un resfriado Vale Yo creo que ya está ¿No? Vale 35 Llevamos 35 Y hay 4 arriba Sí Ya está Perfecto Tenemos todos los tesoros de aquí Vale Ahora viene la parte un poco Trambólica La parte un poco Trambólica Ya sabéis Si habéis jugado Al original Que parte toca Vamos Tú Mira sobre lo que antes Se hizo eso Veo que has encontrado A tu señorita La señorita Se llama Ashley ¿Y tú eres? Me llamo Luis Encantado Bien Ya tenemos nombres Y ahora ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Buenas preguntas Pero me temo que Escóndete ya En tal caso Ven Ayúdame Ashley Ven Por aquí Ven Vale Aquí hay un desafío De hacerlo sin Bueno Vamos a Sin cerrar ventanas Así que bueno Vamos a intentarlo Vale Más recursos No sé si guardar los recursos La verdad Igual después Vale 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 Pues ya está ¿No? A proteger y ya está Vale Pues la verdad Si es fácil Ahí que vienen Que vienen por ahí Tengo que matar a cuatro Con la Magnum Así que Yo creo que me la voy a quitar ya Cuanto antes De matar a los cuatro Con la Magnum Vale 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 Otro Otro Y me falta solo uno ¿No? Si no me Desafíos Armas Sí Uno más Y con uno más Ya está No Que le ha dado el cuchillo Que le ha dado el cuchillo Hombre Que le ha dado el cuchillo Vale El desafío Debería estar hecho No No Pues si le he matado Ah no Que está evolucionando Esto Joder Ahora sí Ahora debería estar ya hecho Vale Vamos a usar Uno de estos Perfecto Mezclamos esto Mezclamos esto con lo amarillo Genial Vale Y el desafío Está hecho ¿No? Eso Perfecto Vale Pues armas Ya están todas hechas Armas Vale Perfecto Pues ya está Ahora dejamos la Magnum La baja por ahí Y usamos la pistola normal Y corriendo ¡Suscríbete al canal! Joder Quieto 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 Que me matan Al final de la verano tonto Estoy aquí Haciendo un poco el tonto Y Vale ¿Y los de arriba Cuando empiezan a venir? ¡Suscríbete al canal! 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 vale, vamos a usar uno de estos vale, perfecto ¿cuándo vienen estos? ahora, ahora, ahora ¡ah! voy a tirar la escala otra vez porque seguro que se han subido joder madre mía, chaval a ver, a ver, a ver, a ver, tranquilos, tranquilos, tranquilos ¡eh! quieto, 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 que me matan ostras, apunto ahí, que me han liado casi, eh me cago en la leche, quita ostras vale, mira oh, ¿qué? ¿qué? siguiente siguiente igual con el rifle ¡adiós! me mata joder aquí en un momento ya que me ha liado el capullo tú, se me cago en... no! joder pero bueno pero es que me que me pillan ahí un encerrón ahí de repente es que, es que, joder estoy entre todos ahí, tío oye, me queréis dejar un poco en paz madre de Dios es que me han pillado varias ahí que no me podía levantar, mover o sea ¿cuánta gente hay en ese pueblo? ya te digo, ya yo creo que no se puede llamar pueblo, eh o sea, yo creo que ya entra dentro de mini ciudad, eh o sea, yo yo lo dejo ahí ¿qué putazo te comiste? joder, ya te digo, chaval me he comido ahí varias que que vamos asli ¿qué? me está pasando asli es la primera vez que toses sangre así ¿sabes la causa? la sangre la tos la causa es algo llamado la vale viste a esa gente pues tienes dentro lo mismo que ellos lo que los convirtió en eso esto que experimentas los síntomas son el principio no quiero ser una de ellos tienes bueno suerte en esta fase el parásito la plaga aún se puede eliminar con algo de cirugía solo necesitas solo necesitas saber como y tener el instrumental para hacerlo tú también tranquilos yo tengo un plan pero tendréis que confiar en mi bien entonces socios nada de preguntas el tiempo es oro ¿por qué nos ayudas? porque me hace sentir bien dejémoslo ahí te llamaré luego ostras ahora que estoy pensando en el juego los dos hay dos enemigos que son como dos insectos no el segundo no sale el primero sí pero el segundo no por eso es por lo que sigo vivo el trato era sacarte de aquí cuando me dieras el ámbar no hay ámbar no hay protección Luis qué precisa con los detalles Seida muy bien iré a por él ¿qué te parece? y hay algo más que necesito conseguir muy bien aquí Nido tengo malas noticias Condor 1 con este tiempo el helicóptero no puede llegar ¿aguantarás hasta que se despeje? negativo muy peligroso nos iremos y buscaremos un lugar seguro lo siento ojalá pudiera ayudar más no te preocupes volveremos nadando si hace falta Condor 1 corto vamos vale pues ya estamos en el capítulo 6 por ahora concentrémonos en salir de aquí aquí no están los vale aquí empieza un tesoro vale dos ok yo creo que hasta ahora hemos hecho todo bien vamos a vender algunas cosas tenemos algo para vender culatas cobras no hay diferencia el precio bueno lo decidimos nos vaya vaya vale eh compro algo a ver tenemos que tenemos para comprar la mira láser ya podemos comprar aunque no podemos poner ni una igual la culata tampoco vamos a usar o sea este lo usaremos después la isla de después realmente ahora mismo ahora mismo tampoco hay mucha necesidad de igual me compro el de isla así como para tenerlo ya y me cojo por ejemplo la máscara elegante que se pueden acoplar ahí las gemas y en el cádiz también se pueden poner las gemas si ciertas gemas venga pues cogemos el cádiz vale y dejamos este este y este para la siguiente y los tickets si nos sobra ya los tickets vale entonces como tenemos aquí vale tenemos dos granadas con lo que voy a dejar aquí en la esquinita con las granadas eh recursos tenemos pólvora por aquí vale tenemos estos son de coño de munición de magnum ok vale juntamos esto con el ah bueno podemos juntar este directamente con el rojo eso es vale y despejamos un poquito hemos despejado un poco la cosa vale y vamos a guardar ya que hemos pasado un cachito sin guardar vamos a guardar perfecto pues nada aquí tenemos que coger las balas de escopeta me viene genial me viene genial esto también muy bien por ahora no hay más peticiones de más encargos de un buenero ¿no? ese me parece que era el último ¿qué tal? Ambrosio que lo tonto me quita vida vamos a romper vale nos va a asegurar a ver si si puede entrar aquí que el cabrón no le afecta que el cabrón no le afecta tú no no hombre no no va a morir va a morir va a morir he ido demasiado a saco lo mismo te pide gluten del mercadona que desastre que desastre porque él ir ahí un poco rápido tenemos compañía no te pares ah claro es que esos son los que me están disparando o sea lo intentaré Dios pasemos al plan B ahí está os voy a hacer picadillo madre mía vale ok muy bien muy bien pues ahí se quedan y yo me llevo todo el dinero soy un poco rata pero es que ahora mismo el dinero apremia ahora mismo el dinero apremia vale un diamante amarillo ya he cogido de ahí perfecto tengo recursos ahí tengo a otra pava que me está esperando ya se ha quemado ¿no? sí se ha quemado uy casi me la como casi me la como pero bien bueno me he dejado unos recursos pero es que realmente da igual es que me da igual lo dejo ahí porque es que vale vale Lo bueno es que no estoy gastando nada O sea, absolutamente nada Y eso... Pues eso Estoy ahorrando muchísimo más Que en la primera pasada Vale Espera Aquí hacia la derecha ¡Ah, coño! Aquí la doble sierra ¡Madre mía! ¡Qué silencio! Ya me acuerdo de esto, sí Ya me acuerdo de esta parte Unos nervios Aunque bueno, ahora... ¿Qué le pasa? Está estreñido Estoy aquí, estoy aquí Vale Eh... Seguimos con esto Tranquilamente Rompemos Siempre que hay aquí Una... Uno de estos... Estas taquillas ¿Sabes? Siempre señalan de peligro Cuando puedes meter a Ashley aquí Eso es... Uy... Eso es... Perigo Ah, vale 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 Un segundito Quiero ver el arma este ¿Cuánto tiene potencia? Examinar 3.30 Bueno, tampoco tiene tanta potencia O sea, bueno A ver, está de base No he mejorado Pero comparado con este Que es 2 y pico 2.70 por 1.5 Es que es más potente Es más potente que el rifle ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ah, bueno Es verdad Que tengo munición O sea, cuchillo infinito Es verdad Que me va a quedar al final Sin vida ¿O qué? Vamos, vamos Escapa, escapa madre mía no te levantes vamos increíble vale, muy bien recogemos todo ¿hay alguna cosita más por ahí? no, no hay más cositas pues vamos a coger el tesoro que hay aquí perfecto y ya está vamos a abrir esa puerta igual habrá una munición por ahí y tal pero bueno a ver, necesito munición pero tampoco es una cosa no es una super necesidad bueno, el piropo, eh el piropo león el león me había dejado aquí escopeta pero bueno sin más falta, vale falta este tesoro de aquí, vale perfecto ese tesorito y ya está tendremos todos tesoros de de esta parte de esta primera parte ¿qué es? Vale, vamos. Vale. Vale, vamos. Tengo unas ganas de tirarle el lanzagranadas aquí directamente. Vale, mire. ¡Ignóralos! ¡Aquí! 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 Tenía cara de más mala leche el original, ¿no? A mí me da la sensación. Este es como un poco... Bueno, sí, tiene cara de mala leche, pero... Pero es majo. Escucha. Solo te quiere a ti. Si lo vemos otra vez, corre. ¿Qué pasa contigo? Yo haré mi trabajo. No hay nada más, ¿no? ¿Tenemos algo para vender? Ah, sí. Un cuchillico. Bienvenido. Tenemos un cuchillico de esos normales. Cuchillo de cocina. No hay diferencia. No es tan... Que no te maten. Vale. Pues listo. Seguimos. Vale, este ya es... Vale, sí. Este es el combate. Abandona esta lucha fútil. Entrega tu cuerpo a la voluntad de nuestro dios. Eres un misionero terrible. Oh, todopoderoso. Dame fuerzas para aplastar a tus enemigos. Hijo de puta. Asgi, corre. Vale. Hasta luego. Dios, te agradezco tu regalo. ¿Quieres jugar, Sucio? Jugemos, Sucio. Joder. Voy a dispararle desde arriba, que se le ve el ojo. Voy a curarme igual. Voy a agujar las cositas que hay por aquí. Madre mía. ¿Y eso? A toda por saco. Mucha tarde dejo que me voy a cenar. Perfecto, tío. Nos vemos. Nos vemos. Supongo que se acabó el flamenco. No, no he aprovechado de darle, tío ¡No! ¡Fuera! ¡Muerto! ¡Leon! ¡Corre! ¡Esto se viene abajo! Ya te digo Estaba fuerte, estaba un poco fuerte Aquí tengo... ¡Moder mía! Que tenía munición de magnum ahí ¡Moder mía! Estaba fuerte, estaba fuerte Madre mía No es más que tenía ahí la magnum para el ojo Tengo unas ganas de hacerme la run Eh... Con bazooka, infinito Madre mía ¿Dónde estaba...? Ah, en otro lado No voy a convertirme en una de ellos, ¿verdad? No voy a dejar que eso pase Lo prometo Tiene que estar por aquí el último Ok 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 Gracias.